Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 7 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto cambiaba de personalidad después del entrenamiento con Hiraiya y tenía el Rinnegan? Antes de empezar le mando un saludo a Alan Caballero. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 7 ¿A quién deberíamos visitar después de hacer nuestra parada en Tsuna? Naruto le preguntó al Kyuubi. Estaba saltando a través de los árboles a gran velocidad dentro del País del Fuego. Todavía tenía que decidir qué nación visitar para comenzar con su sueño. No hubo problema en poner los cimientos ahora que el Akatsuki estaba casi terminado. Todavía tenía algo que hacer pero podía empezar con su sueño. De todos modos, no sería bueno que se desviara para hacer otras cosas. No es mi plan, dijo el Kyuubi con indiferencia. No quieres hacer nada, así que no me molestaré con eso. Es casi como si tuvieras miedo de pasar por tus planes. Naruto estaba divertido. ¿El miedo? Diablos no. Se golpearía demasiado a sí mismo como para tener miedo de algo como esto. Había cortado lazos con Konoha y estuvo 5 años entrenando en medio del mar. No fue por nada. No era solo para que pudiera correr suerto en estas naciones elementales sin hacer nada en particular para comenzar con sus preparativos. No moriría antes de comenzar con su sueño. Tal vez estaba hablando y pensando demasiado en ello sin ninguna acción real, pero solucionaría el problema. Comenzaría con su sueño. Si no hubiera sido por el hecho de que realmente quería ir a Sunagakure para ver la posición de Gaara, ahora estaría girando en dirección a Iwagakure. El raikage iba a ser difícil. El hombre creía en el poder. Ser débil parecía ser un crimen para ese hombre. No quería decir que fuera una mala persona. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por su pueblo. Por el futuro del pueblo que dirigía. Pero todavía no era lo suficientemente bueno. Esta actitud fue la misma actitud que ha llevado a las naciones elementales a iniciar guerras sin sentido y tratar de equilibrar el poder distribuyendo bijus como si fueran sus juguetes. Era algo que tenía que parar. Después de Sunagakure, visitaremos Iwagakure. Escuché que el Sandaime Tsuchikage es un anciano bastante terco, respondió Naruto con voz tranquila. Haría las cosas difíciles, pero aún así tenía que hacerse. Se usaría la fuerza para hacer que estas personas escuchen. Mi poder estará listo cuando lo necesites, dijo Kurama. Quizás era apropiado que su poder se asociara con el mal, como los humanos lo han llamado continuamente. ¿Qué era él otra vez? Ah, sí, un demonio. A veces era ridículo, pero si las cosas salían como él esperaba, este contenedor suyo sería la encarnación misma del mal. Kurama nunca le había preguntado a Naruto, pero tenía curiosidad por saber por qué alguien como Naruto, que fue rechazado por Konoha por ser un Hinchuriki, estaría dispuesto a convertirse en malvado solo por el bien de este mundo. Podía vivir su vida felizmente. Ir a cualquier pueblo que quisiera. Si fuera a Sunagakure, no tendría que preocuparse por ser utilizado por su poder. No tenía que preocuparse por ser odiado. El kazecaje era un Hinchuriki y alguien que parecía digno de confianza. Por supuesto, Kurama nunca podría confiar en un humano. Pero el mocoso parecía una persona agradable. Su anfitrión era otra cosa. El rubio siempre lo trató como a un compañero. Quizás era lo que necesitaba para dominar por completo su poder, aún así las cosas eran diferentes. El rubio podía usar su poder pero nunca dependió de él. Será definitivamente necesario. Tendré que desatar nuestro poder combinado solo para que esta gente vea que hablo en serio. Naruto se sintió un poco emocionado por eso. No iba a ser nada que resultara en muertes, sería una simple demostración de su poder. Si no hacía eso, pensarían que no era un problema, solo un Hinchuriki enloquecido. Naruto detuvo sus movimientos después de sentir que alguien lo seguía. Se detuvo y esperó unos 4 minutos antes de que la persona aterrizara en la rama de un árbol detrás de él. El rubio se giró. No sonrió cuando vio a Itachi, no, un clon de Luchia. El Luchia tuvo una conversación interesante con él la última vez. Naruto no lo había pensado mucho después de la reunión, pero al ver a Luchia una vez más, lo hizo pensar en ello. Había un significado más profundo detrás de las palabras de Itachi. Era curioso, pero no lo suficiente como para detener su proceso de pensamiento y pensar en ello. Naruto se sentó en la rama de un árbol y movió las piernas lentamente antes de hablar. ¿Cuánto tiempo has estado siguiéndome? No fue una coincidencia que el Luchia estuviera antes que él. Él estaba buscándolo. Por una razón que Naruto no podía entender. De hecho, sabía que no tenía nada que ver con la misión de Akatsuki. No te estaba siguiendo. Tenía varios contactos buscándote, respondió Itachi en un tono que no tenía ninguna emoción. Supongo que Sasuke aún no te ha encontrado, dijo Naruto en un tono curioso. ¿Quién ganará cuando los hermanos peleen, Itachi? El Luchia no respondió a la pregunta. No tuvo que responder. Naruto probablemente no tenía ningún interés real en preguntar. A menos que todavía se preocupara por Sasuke. Pero el hecho de que el rubio mencionara el nombre de su hermano menor solo significaba que lo había visto no hace mucho. ¿Cuál es tu relación con Sasuke? No tengo una relación con él. Era un amigo, pero esas conexiones se cortaron hace mucho tiempo. La voz de Naruto era fría, sus ojos simplemente carecían de emociones. ¿Por qué haces este tipo de preguntas, Itachi? No te ves tan mal como la gente te hace parecer. No siento ninguna malicia de tu parte. Incluso en la última vez que nos vimos, no hubo maldad. Intenciones hacia mí. Naruto siempre es lo que parece en este mundo de Shinobi, dijo Itachi en un tono misterioso. No puedo entender qué es lo que realmente buscas. Eso me da curiosidad. No eras una mala persona, pero este poder que has acumulado en los últimos años, es por una razón, Itachi habló en un tono endurecido. Sus ojos nunca dejaron al rubio, ni siquiera por un segundo. Naruto parecía divertido más que nada. Itachi parecía ser una persona totalmente diferente a su hermano menor. Había una razón por la que Uchiha le estaba haciendo preguntas. Tal vez quería saber qué estaba planeando para detenerlo. Pero esto era solo un clone iba a luchar contra Sasuke. Si iba a detenerlo, tendría que derrotar a Sasuke. No podía entender el motivo de Itachi. Había algo que el Uchiha estaba buscando pero no podía identificarlo. Pero era casi seguro que Itachi no deseaba detenerlo en su camino por destruir a Katsuki. La última vez que el Uchiha había estado más preocupado por lo que buscaba. Pero esa seguía siendo la pregunta incluso ahora. En aquel entonces, se había hecho mucha referencia a Konoha. No pudo hacer la conexión. Naruto inclinó la cabeza hacia un lado. ¿No crees que obtuve este poder para derrotar a Akatsuki? Salir de Konoha sería por su propia seguridad. No se sabe lo que Akatsuki estaría dispuesto a hacer para obtener el Kyuubi. ¿Por qué siempre das las posibles razones de tus acciones? Preguntó Itachi. Suena creíble. Incluso las razones que diste antes parecían razonables, pero no son realmente las razones de tus acciones. Ustedes Uchiha siempre han sido bendecidos, el Bihou sellado dentro de mí llega al punto de odiarlos, respondió Naruto con calma. Independientemente, si me dices tus razones para la masacre de Uchiha, te diré las razones de mis acciones. Itachi estaba disgustado pero no dijo nada. Ni por un momento, estuvo dispuesto a decirle algo a Naruto. El no diría nada. Este era su secreto por ahora. Mis razones por mis acciones pasadas son un pasado. No tienen nada que ver con por qué estoy aquí, dijo Itachi con firmeza. No estás dispuesto a decirme nada, pero como estás apuntando a Akatsuki, te daré una advertencia. El podría hacer eso. Si Sasuke lo estaba buscando, entonces su tiempo había llegado. Ni siquiera tenía mucho tiempo de todos modos. Pero al menos desearía que Akatsuki se fuera. Él no tendría ningún problema con eso. Si las cosas salen mal, terminaría con Naruto enfrentándose a Sasuke. Solo esperaba que esa persona no contaminara a Sasuke. Si su hermano se dejaba manipular, habría un problema. Pero Itachi tenía planes para esa persona. Estoy escuchando, dijo Naruto. Hay dos líderes en Akatsuki y ambos tienen una poderosa destreza visual. Ambos son poderosos, pero uno de ellos está siendo utilizado. Para ti, el gran problema no son solo los miembros que conoces, sino los líderes. Dolor, lo hará. Encontrarte para tratar contigo. La comunicación que recibimos de él fue que se ocuparía de ti personalmente o de su compañero. Si te encuentras luchando contra Pain, ten cuidado con un hombre enmascarado con un Sharingan. Creo que tratará de manipular a Sasuke para que se convierta en miembro de Akatsuki. Si Sasuke se encuentra con ese hombre, existe la posibilidad de que intente atacar a Konoha. Si eso sucede, lo detendrás. Naruto levantó la vista por un momento. La vida era otra cosa, ¿no? El hombre que eliminó al poderoso clan de Konoha le estaba preguntando si podía evitar que Sasuke atacara a Konoha. Naruto tenía la sensación de que no tenía nada que ver con Sasuke arruinando su imagen para convertirse en un criminal. Había algo escondido en esas palabras. Si Sasuke se une a Akatsuki con el propósito de perseguir a Bijous, trataré con él de la misma manera que he tratado con otros miembros de Akatsuki. Si Sasuke incluso intentara interponerse en su camino, Naruto no estaría en contra de matarlo. No estaba seguro de qué haría si Sasuke intentara atacar a Konoha. Tal vez simplemente miraría. Tal vez detendría a Ruchiya. Pero dependería de cómo esa acción afectaría sus planes. Si Sasuke intenta atacar a Konoha, ¿lo detendrás? Itachi preguntó una vez más. Naruto miró por un par de segundos. Bueno, el hecho de que los shinobi hicieran el mal para difundir el odio era algo contra lo que se estaba tratando de luchar. Sí, pero la pregunta interesante sería por qué Sasuke iría tan lejos. No veo ninguna razón por la que pensaría en atacar a Konoha. Hay una razón, dijo Itachi. Pero si tratas con Akatsuki, no debería haber ningún problema. Por supuesto, todavía queda la pregunta de qué es lo que realmente buscas, mi deseo es simple. Es genuino y noble, dijo Naruto con una sonrisa. No explico. Solo hablo de otra cosa. Twintail me deja con un rompecabezas que más respuestas. Tu revelación con respecto a la jerarquía de Akatsuki me hace pensar que hay dos doujutsus diferentes en la obra. Sin contar el Byakugan y aparte del Sharingan, ¿qué otro doujutsu hay que sea igualmente tan poderoso como el Sharingan? Preguntó Naruto en un tono curioso. Todavía pensaba que los nacidos con líneas de sangre obtienen una ventaja frente a otros shinobi en términos de potencial de crecimiento. No vio mucho con Kakashi, pero llegó a comprender que el Sharingan tiene más poderes de los que ha visto. El Rinnegan, dijo Itachi. Podría ser incluso más poderoso que el Sharingan. El hombre al que sin duda te enfrentarás posee el doujutsu. Rinnegan. Naruto adoptó una mirada pensativa en su rostro, repasando sus recuerdos. Eso es algo así como una leyenda. Hirai ya estaría en toda esa información. Dijo que el primer hombre que poseyó el doujutsu fue, ah, sí, el sabio de los seis caminos. ¿Qué hay del otro hombre? Sharingan, no sé mucho sobre sus habilidades. Pero debes tener cuidado con él. Podría tratar de manipular a Sasuke. Itachi le hizo una pausa. Pero tengo curiosidad por saber si realmente puedes luchar contra ellos de frente. No se parecen en nada a los oponentes a los que te has enfrentado hasta ahora. Nada como tú, agregó Naruto. Saltó al suelo suavemente. No había sonido. Nada. ¿Cómo aterrizó? Desaparece, Itachi. El rubio habló en un tono muy poderoso. Itachi no necesitaba el Sharingan para ver el chakra de Naruto. Era solo una poderosa fuerza bruta que era abrumadora. Inmediatamente estalló en un asesinato de cuervos y se dispersó. Naruto cerró los ojos y juntó las manos. Este fue un pequeño truco que aprendió del Kyuubi. Era útil y poderoso. Se puede utilizar tanto con fines defensivos como ofensivos. Una poderosa onda de choque estalló en los árboles con una fuerza violenta que desgarró el suelo. La onda de choque fue tan poderosa que arrancó los árboles que rodeaban a Naruto. Naruto no quedó nada en pie después de que la fuerza los atravesó. Todo fue apartado de Naruto. Eran solo escombros y polvo que nublaba la atmósfera. Cuando los cuervos comenzaron a reunirse en el campo despejado, no había ni rastro de Naruto. Él se había ido. Palacio del emperador Naruto llamó un hombre al rubio que estaba sentado en la barra de un bar, leyendo un registro de intel que se le proporcionó. Naruto miró detrás de él desde la barra. Un hombre lo miraba con una sonrisa en los labios, ante ojos sobre los globos oculares. Este era Yamato, el hombre que se ocupa de su inteligencia dentro de las instalaciones. Hirai ya estuvo aquí, liquidó la deuda y dijo que iría a Megakure para seguir una pista sobre el líder de Akatsuki. Eso probablemente significaría que el sabio ha investigado la misma pista que él. Bueno, Itachi había confirmado algo sobre Akatsuki, pero ahora era una cuestión de que líder estaba en Eden Rain. También se preguntó si ambos líderes tenían el mismo plan. Itachi lo había hecho sonar como si hubiera planes en la misión. Nunca se podría saber sin investigar. Naruto no se molestaría en enviar a nadie a Ame cuando sabe que la persona no regresará. Fue así con la lluvia oculta. Es bueno que haya saldado su deuda, dijo Naruto asintiendo. Estoy más preocupado por el riesgo de seguridad de Kumo-Iwa. ¿Puedes enviar a alguien a Kumo-Gakure? Sería útil si pudieras encontrar más información sobre el paradero del hermano del Raikage. Veré a Iwa cuando regrese de la arena. ¿Qué pasa con Kirigakure? Naruto se quedó en silencio por un par de segundos. Iré allí yo mismo para ver la situación. País del Río Los movimientos de Naruto se detuvieron abruptamente cuando un vórtice negro apareció frente a él. Un cierto Uchiha enmascarado se formó ante sus propios ojos, haciendo que Naruto estuviera en guardia. Este era muy probablemente el Uchiha, y Tachi le había advertido. Se sentía poderoso y enfermizo. Ese Sharingan visible, oscuro, frío y amenazante emitía una sensación escalofriante. El biju dentro de él parecía estar incómodo al sentir su chakra. Debido a su vínculo perfecto, biju podía sentir fácilmente las firmas de chakra ante él. No quería decir que biju tuviera miedo. El Kyuubi no temía a nadie. Ni un humano menos. En todo caso, había puro desprecio sin adulterar. Naruto sabía que el kyuubi detestaba el Sharingan y los Uchiha en general. Pero solo había una persona que hizo que biju se pusiera de pie y esa era Madara. Este hombre no era eso. Al menos en lo que a él concernía. Naruto Uzumaki, dijo Obito al rubio Uzumaki. Sus ojos lo observaron cuidadosamente mientras saltaba al suelo y miraba hacia arriba. Te has convertido en una espina en los ojos de Akatsuki. Bueno, gracias, respondió Naruto con una sonrisa. Es mi intención, Obito no se divirtió. Miró por un par de momentos antes de hablar. ¿Qué es lo que realmente buscas? Ya no estás con Konoha, así que tiene que haber una razón. Ciertamente no es porque sintieras que no deseabas involucrar a la hoja en la batalla contra Akatsuki. Por alguna razón, Naruto no tenía ganas de sacar su espada para luchar contra esta persona. En primer lugar, no sabía nada sobre el poder de esta persona. No podía cargar imprudentemente sin saber algo útil. Estás especulando cosas, dijo Naruto con un movimiento de su mano derecha. Hago lo que quiero porque es conveniente. No hay un gran esquema. Es simplemente una lucha por la supervivencia. Konoha no ha sido bueno para mí. No vi ninguna razón para permanecer leal a un pueblo que podría darme la espalda. En un abrir y cerrar de ojos. El ojo de Obito se entrecerró ligeramente. No hay nada conveniente en tus acciones. Has estado actuando de acuerdo a un plan, dijo acercándose al rubio. Su cuerpo simplemente atravesó a Naruto, sorprendiéndolo enormemente. Bueno, no importa. Solo salva a los Hinchuriki y reúnelos para mí. Naruto parpadeó después de que el hombre desapareció. ¿Acaba de volverse intangible? ¿Qué opinas? Naruto negó con la cabeza. ¿Cómo luchas contra algo así? ¿Cómo luchas contra una habilidad que hace que un hombre sea intangible? Tres días después país del río Naruto se detuvo y se puso una máscara inexpresiva en la cara. Estaba mirando a su antiguo compañero en el mundo de la invocación. El hijo del jefe sapo. Gamakichi, Naruto saludó al gran sapo que ahora era tan grande como el jefe sapo. Nunca podría olvidar al sapo que conoció cuando era pequeño. Básicamente había visto crecer al sapo. Aún así, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que se puso en contacto con los Toads? Desde que cortó sus lazos con ellos, había pensado que la única forma en que tendría algún contacto sería cuando estuviera en la batalla con Hiraiya. No esperaba ver un sapo así. Incluso había un aire desagradable en el Toad que tenía delante y lo hizo sentir un poco inquieto. Pero no lo demostró. Realmente has cambiado y crecido Gamakichi, dijo Naruto con calma. No hizo ningún movimiento. Se quedó quieto mirando al sapo. Pareces maduro, pero tengo que decir que te he echado de menos. Gamakichi dijo con voz áspera. Si dijera que no, estaría mintiendo. Naruto todavía no sonreía. ¿Fuiste capaz de localizarme? ¿Es posible que si los Toads realmente quisieran encontrarme en mis años de ausencia, podrían haberlo hecho? El sapo no respondió a la pregunta. Fue directo al negocio. Fukasakusama quiere hablar contigo, Naruto. Naruto miró por un largo minuto antes de negar con la cabeza. No, dijo con firmeza. No tengo nada que decirle. Corté mis lazos con los Toads hace mucho tiempo. Por favor, regresa, Gamakichi. El sapo miró pero no se movió. Le habían ordenado que se quedara con el rubio sin importar nada. No quería hacer esto, pero decidió simplemente decirlo. Hiraiya está muerto. Lo mataron en una batalla contra el líder de Akatsuki en Amegakure, la máscara de Naruto se volvió fría. La vida en sus ojos desapareció. Sabía que Hiraiya había ido a Amegakure. Lo sabía pero no había hecho nada. Aún así, no había pensado que el Sanin realmente moriría. No después de su última conversación. No, todos podrían morir, pero no Hiraiya. No ese Sanin pervertido. El hombre tenía maneras de sobrevivir. Siempre sobrevivió. El Sanin era un sobreviviente. Había sobrevivido a su loco alboroto hace varios años y eso tenía al Kyuubi involucrado. Naruto consideró que el sapo ante él tiraba de uno rápido. Pero las posibilidades de que eso sucediera eran cero. Gamakichi nunca bromearía sobre la muerte de Hiraiya. El rubio saltó sobre la cabeza de Gamakichi sin decirle una palabra. El sapo reverso se convocó a sí mismo a la tierra de los sapos. El aroma familiar de la naturaleza que trajo paz tanto a la mente como al corazón. Naruto había pasado un tiempo en este hermoso mundo de los Toa's que no fue devastado por la injusticia y el odio de las naciones elementales. Disfrutó el tiempo que pasó aquí. Naruto estaba parado afuera de la casa de Fukasuku. El sapo mayor parecía pálido, pero mantuvo una mirada severa. Fukasaku-sama, Naruto saludó al sabio con una máscara inexpresiva. Luego se sentó. Las piernas se doblaron y se inclinó un poco hacia adelante para permitirse descansar la cabeza en la palma de la mano derecha. Su máscara permaneció intacta. Naruto-chan, no nos separamos en los mejores términos, pero Hiraiya me dio un mensaje sobre su batalla con Akatsuki. Esta información podría volverse lo suficientemente importante como para salvarte la vida, dijo el sapo. Hiraiya desea salvar mi vida a pesar de que tiene una idea de lo que deseo, Hiraiya se preocupó por ti e incluso en su muerte, dijo Fukasaku en un tono firme. Continuó dándole a Naruto detalles sobre la batalla con Akatsuki. Se aseguró de mencionar las habilidades de Rinnegan. Una vez que Fukasaku terminó de explicar las cosas, Naruto no dijo nada. Miró fijamente el espacio entre él y el sabio. Creo que debería hacer una visita a Eden Rain. Pero primero necesito calmar mi mente, puedes llevártelo, dijo Fukasaku a Gamakichi. El sapo hizo lo que se le dijo. Naruto no tenía nada que decir Gamakichi. Simplemente se deslizó hacia la parte posterior de su cabeza y caminó sin propósito. Ahora era seguro que tendría que cancelar su viaje a Sunagakure y dirigirse a Megakure. No estaba en los planes, pero tenía que irse. Era importante que él fuera allí. No solo porque el líder de Akatsuki había matado a Hiraiya, sino porque el líder de Akatsuki estaba en la aldea. Nunca nada salió según lo planeado. No en este mundo de Shinobi. Naruto, Kurama llamó al rubio. Necesitas refrescarte antes incluso de dirigirte a Megakure. Sé que acabar con el líder de Akatsuki sería importante para tu sueño, Naruto detuvo al Biju antes de que pudiera terminar. No vayas allí. Entiendo las cosas pero necesito calmarme un poco antes de apresurarme. Sin embargo, todavía no puedo hacer el viaje a Asuna. Cinco días después lluvia oculta. La lluvia oculta era una nación verdaderamente diferente a todas las demás naciones que Naruto había visto. Ha hecho un buen número de viajes por diferentes países, tratando de entender cómo se hacen las cosas, pero nunca había visto un país como a Megakure. La tierra estaba rodeada de aguas sin fondo que parecían un mar. No es de extrañar que a los espías les resultara difícil entrar en el pueblo. Pero incluso si entraron, nunca regresaron. Parecía una ley. O simplemente se perdieron en las aguas de este pueblo que llora. Hirai ya se había colado en la aldea. Y él había sido como todos esos otros espías que entran aquí pero nunca regresan. El Sanin era poderoso, pero cayó en el mismo destino. Era verdaderamente una triste realidad de las cosas. Pero esto solo significaba que Itachi tenía razón. El hombre con el Rinnegan era poderoso. El Rinnegan era un doujutsu poderoso ya que era incluso raro. ¿Quién más lo tenía? ¿No fue su último portador el mítico sabio de los seis caminos? Naruto se detuvo a mitad de camino por las calles vacías de Eden Rain. No estaba escondiendo su apariencia. Estaba aquí para una guerra con el hombre que mató a su sensei y finalmente se deshizo de Akatsuki o al menos de su líder visible. Estaba lloviendo, pero no le importaba que lloviera sobre él. Incluso se enfrentó a las nubes, permitiendo que las gotas de lluvia lo abofetearan en la cara. ¿Estás seguro de que estás en condiciones de luchar contra Naruto? No permitiré que me humilles porque mataron a ese ermitaño pervertido. Kurama podía sentir que Naruto estaba triste. Sabía que el sabio Saku había significado mucho para Naruto. El rubio aún tenía que endurecer su corazón al dolor, por lo que estaba dolido por la muerte del hombre. Por otra parte, esto es lo que podría necesitarse para empujarlo a trabajar más duro en la consecución de su sueño. Todavía le preocupaba que si Naruto permitía que sus emociones sacaran lo mejor de él, las cosas se volverían problemáticas. Especialmente si iban a luchar contra el Rinnegan. Sabía todo lo que había que saber sobre el doujutsu. No le dijo nada a Naruto ni nada sobre el sabio de los seis caminos. No diría nada sobre el anciano. Con respecto al Rinnegan, solo hablaría si fuera conveniente. Tal vez es la emoción lo que me impulsó a venir aquí, pero sería estúpido de mi parte venir aquí sin ninguna confianza y simplemente porque Hiraiya fue asesinado. Naruto respondió en un tono tranquilo. Mata al líder, matase a Akatsuki. Solo tendría que preocuparse por el Sharingan enmascarado si logra lidiar con esta situación. Había planes para una retirada estratégica si no puede ganar. Era posible, había personas ridículamente poderosas en este mundo y él no las conocía a todas. ¿Por qué suena como si solo estuvieras preocupado por tu orgullo? Naruto apareció ante el Kyuubi. Ya no estaba en una jaula. El escenario seguía siendo el mismo, pero los barrotes habían sido liberados hacía mucho tiempo. Había sido necesario para él usar todo el poder de Bijuu. El enlace entre ellos tenía que ser perfecto para la plena utilización del poder. Y había usado este espacio para tener algunas rondas con el Kyuubi. Kurama miró la forma de Naruto. Si eres derrotado, seré el primer Bijuru en ser capturado. Naruto sonrió. Es una pequeña sonrisa. Normalmente se habría reído de esa respuesta. Estoy seguro de que los otros Bijurus se reirán de ti él dijo. Pero la captura significa mi muerte. Hirai ya está muerto. Tengo más razones para ganar esto o al menos seguir sobreviviendo. Naruto se alejó rápidamente cuando sintió algo. Sus ojos miraban un misil. Se dirigía directamente hacia él. Rápidamente sacó su espada y cargó hacia el misil. Giró su espada directamente hacia el misil cuando se acercó a él. La hoja cortó limpiamente el misil, partiéndolo en dos mitades. Ambas mitades volaron más allá de él, y luego chocaron contra explosiones que vinieron con auges. En el momento en que estallaron las explosiones, Tendo y el camino Gakido aterrizaron justo en frente de Naruto, lo que provocó que el rubio saltara rápidamente hacia atrás para crear cierta distancia. La lluvia había dejado de llover. Y la batalla comenzaba. Naruto Uzumaki, dijo Tendo, mirando al rubio sin expresión. Nos has ahorrado la molestia de buscarte viniendo aquí, Naruto podía decir que este no era el shinobi normal con el que luchaba. Ni siquiera ha tenido una pelea donde lo empujaron. El rubio aligeró el peso de su espada y la sujetó con firmeza. Con el problema que te he causado, esperaba que me estuvieras buscando, respondió Naruto. Mantuvo la calma y su rostro no reveló una sola emoción. Si, nos has causado problemas. Pero una vez que hayamos tratado contigo, daremos un paso más cerca de la paz, paz. Esa era una palabra interesante que no esperaba escuchar del líder de Akatsuki. Si no fuera porque el hombre también estaba persiguiendo a Hinchurikis, Naruto se habría detenido para escuchar lo que el hombre pensaba sobre la paz. El rubio envainó su espada. En el momento en que su mano derecha se retiró de su espalda, los dos se lanzaron hacia él. El Gakido estaba al frente contendo siguiéndolo detrás. Naruto no solo se quedó quieto y permitió que lo alcanzaran. Saltó en el aire mientras hacía sellos manuales. Futon. Anachirimai. Naruto convocó un ciclón de pétalos. El Jutsu atravesó el aire, retorciendo el aire a su alrededor mientras se dirigía directamente a Gakido. El camino se detuvo y extendió ambas manos contendo detrás de él. El Jutsu de viento se estrelló contra una barrera. La fuerza detrás del Jutsu obligó al camino a deslizarse ligeramente hacia atrás, pero su barrera aún se mantuvo firme mientras absorbía el Jutsu. Tendo de repente estalló en el aire como una bala, viniendo de detrás del Gakido. El camino se dirigía directamente hacia Naruto, que todavía estaba en el aire. Cuando el camino se acercó a él, Naruto sacó su espada. Ya había cancelado su Jutsu después de ver que se absorbía. No esperó a que Tendo iniciara un ataque. Como si hubiera estado esperando, balanceó su espada con ambas manos en un golpe horizontal. Tenía la intención de cortar al oponente por la mitad. En más de dos ángulos, Nagato el columpio y Tendo evitaron el columpio entrante impulsándose en el aire, por encima del columpio. En el momento en que el camino evitó el columpio, Naruto maldijo. Otro misil vino desde una posición que no podía ver. Estaba dirigido a su pecho y no podía lanzar su golpe lo suficientemente rápido para cortarlo. Solo podía sostener su espada en posición vertical para defenderse cuando el misil lo alcanzó. En cuestión de segundos, chocó con su espada. Auge. El misil explotó. Arrojó a Naruto al suelo como una bala. Un segundo después de estrellarse, hubo otro boom cuando Gakido aterrizó sobre él. El camino había intentado apuñalarlo en el pecho con un kunai. Naruto bloqueó el kunai con su espada, manteniéndolo en la misma posición que había estado cuando un misil lo golpeó. El kunai se agrietó. En el momento en que lo hizo, Naruto exhaló una ráfaga de viento mezclada con fuego directamente hacia la cara del camino. El jutsu explotó cuando golpeó la cara del camino, pero rápidamente se alejó de Naruto. Naruto tenía suficiente espacio para ponerse de pie y así lo hizo. Naruto tenía un par de moretones, pero nada dañino. Este entorno no era adecuado para su tipo de jutsus de destrucción que había dominado para destruir cosas. Ya era un problema que estuviera a la defensiva en esta pelea. Pero todavía tenía que empezar a sudar. Entonces, todo estaba bien. ¿MMM? Los pensamientos de Naruto se perturbaron cuando sintió un movimiento por detrás. Apareció otro camino. Ninjero. El camino aterrizó detrás de Naruto en silencio. Su espalda estaba frente al rubio. También estaba en una posición agachada con ambas manos tocando el suelo duro. De repente se giró con su pie derecho barriendo el suelo, dirigiéndose hacia Naruto. El rubio evitó ser levantado del suelo dando un rápido salto en el aire. En el momento en que lo hizo, giró su espada hacia su mano izquierda cuando sintió movimientos. El Gakido brilló frente a él. Su pie izquierdo cortando el aire a gran velocidad, dirigiéndose justo por encima de su hombro derecho. Naruto levantó su mano derecha y canalizó chakra de viento a través de ella para fortalecer su agarre. Cuando la patada se acercó, la atrapó y rápidamente se dio la vuelta antes de arrojar el camino hacia un edificio. El camino salió disparado como una bala. En el momento en que Naruto soltó el camino, una brutal patada en la cara de Tendo lo envió volando hacia la pared de un edificio opuesto. Naruto volteó varias veces antes de que sus pies tocaran la pared. Se pegó a la pared usando chakra y dobló ligeramente las rodillas. Tendo estaba cargando hacia él una vez más. El rubio salió disparado de la pared, el agarre de su golpe se endureció. Balanceó su espada desde su izquierda en un golpe horizontal. Shinra Tensei. Una fuerza invisible golpeó a Naruto, enviándolo de regreso a la pared que acababa de dejar. El rubio logró golpear la pared solo con sus pies una vez más y luego aterrizó en el suelo. Al ver a Ningedo y Gakido lanzándose hacia él, Naruto manejó su espada con su mano derecha. Sostuvo la espada en un agarre inverso y tomó una postura y luego cerró los ojos. Cortador de viento. Los caminos solo saltaron hacia atrás instintivamente después de acercarse a Naruto y lograron esquivar el golpe rápido como un rayo de Naruto. Cuando aterrizaron en el suelo, la visión comenzó a cambiar como si el mundo se moviera al revés. Los cuerpos superiores de los caminos se separaron del resto del cuerpo desde la cintura hacia abajo. Esquivamos eso, dijo Gakido mientras su mitad golpeaba el suelo. Parecía que lo hiciste, pero no lo hiciste, dijo Naruto. No explicaría su jutsu a las personas con las que todavía estaba luchando. Envainó su espada una vez más, listo para otra ronda con los dos restantes. Bansotenin, Naruto trató de contenerse cuando se encontró siendo atraído hacia el camino de Eva por una fuerza invisible. El camino tenía su mano derecha extendida. La fuerza era inquebrantable y Naruto se vio atrapado por la garganta en el camino. El agarre era firme como una empuñadura de hierro. Naruto no luchó mucho cuando la mano izquierda del camino brilló hacia su hombro izquierdo con una vara negra. La vara lo apuñaló en este hombro izquierdo. En el momento en que lo hizo, la rodilla de Naruto se estrelló contra el estómago del camino. Sin siquiera hacer sellos manuales, exhaló llamas por la boca. Las llamas golpearon el camino de frente, haciendo que lo dejara ir saltando hacia atrás. Luego, las llamas se dispersaron rápidamente. Naruto sacó la vara en su hombro sin siquiera inmutarse. No le importaba la sangre. Te mueves bastante bien, dijo Tendo con calma. Has derribado a dos de nosotros y, aunque has recibido algunos golpes, no pareces haber agollado tus reservas de chakra. ¿Cuál fue la razón para obtener este poder que tienes? No estaría de más tomar un respiro. ¿Por qué tengo un sueño, un sueño? Nuestro sensei deseaba la paz, ¿cuál podría ser tu sueño? Paz, dijo Naruto antes de hacer una pausa para preguntar. ¿Sensei? Naruto estaba sorprendido. Fukasaku no había dicho nada acerca de que el líder de Akatsuki fuera un antiguo alumno de Hiraiya. Era casi ridículo. Los estudiantes de Hiraiya buscaban la paz y uno de ellos lo había matado por esta paz. Debe haber sido una experiencia amarga saber que sus alumnos se han convertido en algo así. Naruto realmente se comparecía de los Sanin. Hiraiya fue una vez mi sensei. Nuestro maestro deseaba la paz, no estaba de acuerdo con mis métodos e intentó detenerme. Pero no hay otra manera de traer paz a este mundo de odio. Si realmente deseas la paz, debes dejarte capturar. Si eso era una broma, no tenía gracia. Naruto no iba a dejar que lo capturaran. No por la paz de alguien. Quiero la paz. Pero podría ser que tengo una forma diferente de traer la paz a este mundo. Si, mis métodos difieren de los tuyos, por eso peleamos. Creo que tengo razón, tú crees que tienes razón. Porque somos diferentes. Y aunque el objetivo es uno, nos vemos como enemigos. En última instancia, así es como funcionan las cosas en este mundo. Cuando no podemos ponernos de acuerdo en algo, luchamos para resolver esas diferencias y el ganador es el correcto. Esto es lo que provoca las guerras y el dolor y el odio que sigue después de la guerra. Naruto hizo una pausa y miró a Tendo. Mi lucha contigo es porque estás en el camino de mi paz. Nagato se sorprendió sinceramente al escuchar que Naruto tenía sentido en sus palabras. Parecía entender algunas cosas sobre este mundo. Incluso había sido una sorpresa saber que Naruto incluso estaba tratando de traer la paz. Como estudiantes de Hiraiya, tú y yo deberíamos poder entendernos, ambos deseamos la paz, no hay nada que discutir si todavía vas a tratar de extraer el biju dentro de mí, eso es desafortunado, dijo Tendo. El camino de Asura aterrizó al lado de Tendo y sin perder tiempo, el camino lanzó un misil. Al ver el misil, Naruto huyó. No esperaba recibir otro golpe del misil. Mientras aceleraba por el suelo, el misil lo siguió. Naruto no sonrió al ver la carga del misil detrás de él. Al menos los dos no lo estaban siguiendo. El rubio dobló en una esquina al final de otro edificio, pero el misil aún lo seguía. Naruto maldijo en voz alta cuando se dio cuenta de que giró a ciegas. Era un callejón. Todavía se apresuró hacia adelante. Cuando estuvo más cerca del final, saltó en el aire y giró. Una vez más, canalizó chakra a través de sus manos y observó el misil con atención. Cuando estaba a punto de golpear su estómago, lo esquivó en un abrir y cerrar de ojos antes de atraparlo con ambas manos con un toque suave. Se dio la vuelta rápidamente y mientras aún sostenía el misil, Ningendo apareció frente a él como un asesino silencioso. Su pie se estrelló contra su cara, causando que perdiera la concentración. El misil se disparó y fue lanzado hacia atrás contra la pared detrás de él. Naruto golpeó el edificio con la espalda. En el momento en que se estrelló contra la pared, tanto Gakido como Tendo aparecieron frente a él. El Gakido le dio un puñetazo implacable en el estómago que hizo que Naruto escupiera una botanada de sangre mientras Tendo atravesaba su hombro izquierdo con una varilla de chakra, inmovilizándolo contra la pared de acero. Los dos caminos de repente desaparecieron de Naruto. Naruto tuvo una visión clara de un golpe mecánico que se dirigía hacia él. El golpe aparentemente lo golpeó en el pecho y explotó. Auge. Eran placas de metal del edificio que cayeron al suelo. Pero cuando la explosión se disipó, no había señales de Naruto. Era sólo un agujero en el edificio. Naruto estaba sentado en silencio al otro lado del edificio. Recuperando el aliento. Estos tipos atacan todos a la vez y brutalmente. Esta terminará siendo nuestra mayor pelea, Kyuubi tu oponente tiene el Rinnegan y hace que el ninjutsu sea inútil, dijo Kyuubi con calma. El daño hasta ahora todavía no era nada. Naruto podría hacer esto todo el día. Debido a que no estaba usando demasiado chakra, significaba que todavía tenía mucho poder para hacer esto. El medio ambiente ni siquiera me beneficia. Los que corté están de vuelta en una sola pieza una vez más. Realmente no es justo. Pero sé cómo hacer esto. Dijo con una sonrisa. Sólo tenemos que atacar el cuerpo real con uno de tus jutsu más poderosos. Sin embargo, tenemos que contener la explosión usando una barrera. No puedo reunir suficiente chakra para recargar contigo peleando. No es un problema, dijo Naruto. Usaremos las nubes a nuestro favor. Fusionaré mi chakra con ellos para crear un escudo. Pero primero tienes que reunir energía natural. Hazlo. Se darán cuenta de mí, pero no hay manera de esto. Dijo antes de golpear su mano derecha en el suelo. Cerró los ojos mientras su chakra inundaba la aldea. Habiendo sentido su ubicación, Naruto creó un clon en el modo Kurama. El clon desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Los seis caminos se reunieron ante Naruto. Estaba mirando a los seis a la vez por primera vez. Fue justo como dijo Fukasaku. Pero esto seguía siendo peligroso. Naruto se puso de pie y se quitó la capa quemada y rota. Envainó su espada y se masajeó el cuello durante un par de segundos. Ya era hora de pasar a la ofensiva. Extendió su mano derecha. Un rayo la encerró por un par de segundos. Señaló con su dedo índice hacia el ningendo. Juicio divino. El rayo golpeó en un abrir y cerrar de ojos. Los caminos no tuvieron tiempo de reaccionar cuando el rayo golpeó a ningendo. Cuando el jutsu golpeó, provocó una explosión de rayos y provocó que los otros caminos saltaran a la seguridad. Ningendo estaba cubierto por una cúpula blanca de rayos puros. Naruto no esperó a que se despejaran los rayos antes de hacer su siguiente movimiento. Debido a que los caminos se habían separado en un intento de escapar del alcance de su jutsu de rayos, pudo ir tras uno de ellos. El rubio apareció detrás del gaquido. Estaba retorciéndose ligeramente por encima del suelo antes de que su pie derecho girara hacia una espalda alta dirigida a paquete de la cabeza del camino. Incluso sin verlo, el camino se agachó bajo la patada mientras levantaba su pie derecho. Dio una patada hacia atrás, golpeando la base de su pie en el estómago de Naruto. En el momento en que conectó, Naruto agarró el pie con ambas manos. Su reacción fue más rápida como un rayo. Golpeó el camino contra el suelo duro, provocando un fuerte estallido cuando el camino quedó enterrado. Naruto rápidamente formó un katon rasengan e intentó estrellarse contra el camino derribado, pero cuando se agachó, el camino de Asura liberó una ola azul de energía de un cañón de bazooka. La explosión cubrió la distancia a gran velocidad y se estrelló contra el pecho de Naruto. Al chocar con Naruto, explotó y envió al rubio a estrellarse contra el edificio alto detrás de él. La colisión de Naruto con la pared de acero fue fuerte y la pared se dañó levemente, pero el katon rasengan aún estaba vivo en la palma de su mano derecha. Naruto se vio obligado a mover la cabeza hacia su lado izquierdo cuando el puño del camino animal atravesó la pared como una bala. Habiendo fallado, el camino intentó huir rápidamente, pero Naruto levantó su mano derecha y arrojó el jutsu en su mano hacia el camino. El jutsu se estrelló contra el pecho del camino. Auge. Poderosas llamas con intenso calor cubrieron todo el cuerpo del camino por un par de segundos antes de que cayera al suelo, su capa quemada y luciendo sin vida. Naruto se apartó de la pared y flexionó ligeramente los músculos. Ya veo por qué has sido capaz de causarnos problemas, realmente eres fuerte, dijo Pain con calma. Este era el cuarto camino que el rubio estaba destruyendo. Ningendo se había convertido en cenizas, por lo que no podía revivir sin obtener otro cuerpo. Realmente ha sido un honor luchar contra un compañero de estudios de Hiraiya. Nuestro maestro realmente ha entrenado a poderosos shinobi. Bueno, gracias por el cumplido, dijo Naruto con una sonrisa. No le gustó que los cuatro restantes se hubieran reunido una vez más. Pero simplemente no había forma de evitarlo. Pasó a través de sellos manuales antes de inhalar un poco de aire. Katon. Gokame Shitsu. Naruto exhaló una poderosa corriente de llamas de su boca. Las llamas se precipitaron hacia los caminos en un arroyo. El Gakido se movió para interceptar el Jutsu, activando su barrera de absorción de chakra. Las llamas nunca se convirtieron en una hermosa explosión de llamas incineradoras, mientras el camino las absorbía lentamente. Naruto de repente apareció detrás de Tendo. Tenía las manos en la espada. Sus rodillas estaban ligeramente dobladas mientras su cuerpo se retorcía para enfrentar el camino con la hoja, cortando el aire mientras se dirigía hacia la parte posterior del camino. El camino extendió su mano derecha sin siquiera mirar a Naruto y tiró del rubio. La fuerza era tan poderosa que Naruto no pudo resistirse y ocurrió rápidamente que el camino lo agarró por la garganta en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que Naruto pudiera siquiera pensar en mover su espada, el camino torció su cuerpo y golpeó brutalmente su cuerpo contra el suelo. Naruto se estremeció de dolor cuando su espalda se estrelló contra el suelo. El impacto de la colisión hizo que su cuerpo temblara silenciosamente de dolor. Te has mantenido bastante bien, pero esto lo termina, dijo el camino de Eva. Todavía estaba aferrado a su garganta. En el momento en que esas palabras salieron de sus labios, los otros dos caminos atacaron. Ambos tenían varillas de chakra e intentaron inmovilizarlo contra el suelo atravesando con las varillas ambos hombros. Pero la reacción de Naruto al ataque fue más rápida. Soltó su espada y movió ambas manos rápidamente para agarrar las varillas. Oh, tienes buenos reflejos, dijo Pain. Naruto estaba sudando. Apenas aguantaba. Sus dos manos sangraban y los caminos aún empujaban para apuñalarlo. El gaikido se movió. Terminó absorbiendo sus llamas majestuosas. El camino se movió rápidamente para perforar un kunai a través de su pie derecho, justo por encima de su tobillo. Naruto maldijo en voz alta cuando el kunai atravesó su pie. El camino había puesto tanta fuerza que el kunai atravesó su oso y le clavó el pie en el suelo. La sangre no perdió el tiempo saliendo a borbotones. Tu lucha es inútil en esta etapa. Solo debes dejarte capturar y contribuir a nuestro sueño de traer la paz al mundo. Dolor dijo con calma. Debes ser elogiado por luchar con tanta valentía sin siquiera usar el poder del Kyuubi. Naruto no pudo responder. No cuando estaba tratando desesperadamente de evitar que dos caminos despiadados interrumpieran su flujo de chakra. Usar el poder del Kyuubi no habría hecho mucha diferencia cuando el oponente hizo inútil el ninjutsu. Simplemente habría aumentado su velocidad. Pero dado que tenía 12 ojos mirándolo, no habría hecho mucha diferencia. Habría usado más chakra. Y Tachi le había advertido. Si ese enmascarado se le aparecía después de quemar demasiado chakra, no estaría en condiciones de luchar. ¿Pareces estar en un aprieto, necesitas mi ayuda? Preguntó Kurama con diversión. Esto no es divertido. Si dejo caer esto, estoy acabado. Eso es lo que obtienes por luchar contra el Rinnegan sin mi ayuda, Kurama dijo descuidadamente. Naruto pasó por algunos pensamientos antes de preguntar. ¿Pareces comprender que el Rinnegan es más poderoso de lo que imaginaba? Te interrogaré sobre cómo lo sabes después de que sobrevivamos a esto. Naruto dijo en un tono serio. ¿Pueden mis clones establecer la barrera? Si Naruto dirigió su atención a Pain. Tengo que admitir que nunca antes me habían apuñalado así. No pensé que las cosas serían así. Pero todavía no puedo perder, por el bien de la paz. Todavía estás aguantando muy bien, dijo Tendo. Un segundo después, el Gakido apuñaló a Roba a través de su pie izquierdo. Naruto dejó escapar un pequeño grito con su pie empalado. Ambos no fueron empalados. Bastardos salvajes. ¿Cómo planeas encontrar esta paz tuya? Este mundo está lleno de odio y dolor. Maté a nuestro maestro, ¿no puedes decir que algunas de tus acciones de hoy fueron alimentadas por la ira? ¿Puedes decir que no me oías? Naruto cerró los ojos por un momento. Sus clones deberían haber reunido suficiente chakra para establecer la barrera para proteger a la aldea del infierno que estaba a punto de provocar. Alrededor de la torre más alta, una gran barrera carmesí se formó rápidamente, encerrando el edificio. Por encima de las nubes, una manifestación masiva de chakra de nueve colas del Kyuubi ya había sobrealimentado una bomba de bestia con cola y la había condensado en una pequeña bomba que pasaría a través de la barrera. Bihudama. La bomba bestia con cola estalló a través de las nubes en un abrir y cerrar de ojos. Golpeó la torre más alta y provocó una explosión masiva que sacudió la lluvia oculta. Todo el pueblo se alarmó cuando las llamas amenazaron con salir de la barrera. Sin embargo, la barrera no se mantuvo por mucho tiempo. La fuerza del Jutsu era demasiado poderosa para ser contenida por los clones. Una gran cantidad de escombros atravesó como olas cuando un hombro de llamas y acero tomó los cielos sin ver la torre más alta. Duró un par de minutos, pero cuando los escombros finalmente se calmaron, todo el edificio había sido arrasado y todo lo que quedaba era un gran cráter dentro del pueblo. Sin su andador mecánico o las varillas en su espalda, Nagato yacía de espaldas. Todavía estaba vivo. Había sobrevivido a la explosión, pero le había quitado tanto poder que no pensó que pudiera seguir luchando. Nagato. Conan corrió hacia su compañero con una mirada de preocupación en su rostro. Ella había estado observando la batalla de los caminos y Naruto. No había pensado que él tramaría algo como esto. Conan, dijo Nagato en un tono débil. El mensaje de Hiraiya-sensei debe haber incluido algo sobre que el verdadero no está entre los que pelean. El pauso. Nunca pensé que sería derrotado de esta manera. Él también ha sufrido daños, puedo acabar con él. Conan dijo con confianza. El daño que los caminos le habían causado a Naruto era significativo y suficiente para disuadirlo de hacer movimientos imprudentes. Que tengo, dijo Naruto mientras caminaba hacia el cráter. Estaba maltratado, magullado, sangrando y sin camisa. El Kyuubi se había ocupado del daño en sus tobillos, pero todavía tenía dolor y necesitaría algo de tiempo para recuperarse. Al ver a Naruto, Conan tomó una postura defensiva para proteger a Nagato. Naruto extendió su mano derecha, causando que un rayo se encendiera. Me he recargado lo suficiente. Puedo golpearte ahora, pero me gustaría hablar. Quiero escuchar tu forma de paz y ver si es mejor que la mía. Si no, acabaré contigo. ¿Crees que te dejaré? Preguntó Conan. Ella todavía era miembro de Akatsuki. En su condición, Naruto no podía enfrentarse a ella. Conan, está bien. Ganó, dijo Nagato. Me preguntaba por qué no usaste ese jutsu de nuevo. Esa es la desventaja de los jutsus poderosos, no puedes usarlos al azar. Cuando Naruto se acercó a Nagato, se tiró al suelo, literalmente. Cayó sobre su trasero y miró a Nagato. Se veía tan delgado y Naruto estaba seguro de que no era por la bomba bestia con cola. No puedo creer que un lisiado me maltratara, dijo Naruto con disgusto en la lengua. Dijiste que podíamos entendernos porque somos estudiantes de Jiraiya. Creo que las personas pueden entenderse entre sí. Es una cuestión de si estamos dispuestos a ponernos en su lugar o no. Estoy dispuesto a hacer eso para entender por qué ambos deseamos la paz. Acabo de decir eso, dijo Nagato sin comprender. Pero ganaste, es justo que comparta mi historia si estás dispuesto a escucharla. Estoy dispuesto, dijo Naruto. La mayoría de las batallas sin sentido que pelean los shinobi son simplemente porque no quieren escuchar a nadie. Sin escuchar a otras personas, nunca puedes entender su versión de la historia y los conflictos nunca pueden resolverse. Pero hay situaciones en las que las personas te escuchan pero aún no te entienden. Estoy seguro de que Jiraiya trató de disuadirte, pero no pudieron entenderse y murió, Nagato pensó por un par de momentos. El lenguaje de Naruto era interesante. No habló como alguien que entiende el dolor, pero habló como alguien que entiende cómo funciona el mundo shinobi, cómo piensan los shinobi, parecía entender todo eso. No solo somos ex alumnos de Jiraiya, sino que ambos somos del clan Uzumaki y hemos perdido a nuestros padres, dijo Nagato pensativa. Quizás somos los más indicados para entendernos mejor. También es algo que ambos deseamos la paz. Quizás hemos visto tanto dolor e injusticia que queremos cambiar este mundo. Naruto adoptó una mirada pensativa en su rostro. Había habido dolor, injusticia y sobre todo soledad. Para él, había sido por el odio y la percepción alrededor de Bijuus. Tal vez, comenzó Naruto lentamente. Acabo de experimentar el odio en las manos de las personas por algo en lo que no tuve nada que ver, ¿qué fue? Sí, el dolor que sintió la gente de Konoha por perder a sus seres queridos hizo que me miraran como nada más que el Bijuus sellado dentro de mí. Durante años negaron mi existencia. Jiraiya-sensei me enseñó mucho sobre la paz. Tal vez fue mi experiencia pasada, pero cuanto más hablaba de un mundo pacífico, más profundamente lo pensaba y lo deseaba. He estado dispuesto a matar por la paz. Quizás tiene el efecto contrario. Porque cuando matas a alguien, alguien está herido, alguien te odiará. Cuando las personas son consumidas por su odio, nunca pueden estar en paz, ni consigo mismas ni con otras personas. Naruto hizo una pausa por un momento antes de sonreír con tristeza. Con su muerte, estoy más decidida que nunca a lograr mi sueño, ante esto, Konan finalmente habló. Suenas un poco más como él ahora, dijo señalando a Nagato con los ojos. Parecía que incluso el rubio estaba dispuesto a ir al extremo para hacer las cosas. Por su sueño. Por la paz. Sin embargo, parece ser alguien que entiende el dolor, alguien que lo ha experimentado. Nagato había mencionado eso. Bueno, todos somos estudiantes de Jiraiya-sensei, dijo Nagato en un tono mesurado. Luego pasó a explicar su historia, su dolor y su voluntad de hacer todo para conseguir la paz. Naruto había escuchado con atención. Entendía pero no estaba de acuerdo con todo. Esto le planteó una pregunta. ¿Qué sucede cuando comprendes el dolor de alguien pero aún no puedes estar de acuerdo con sus acciones? Quizás fue el mismo escenario que enfrentó Jiraiya antes de su muerte. También tuvo una situación con Eden Leav. Tsunade debería entender su dolor, aunque sabía que no era la razón de su deseo de abandonar la aldea, pero Godaime Okage se ha negado a entender sus razones. Ella no quería entenderlos porque pensaba que él se había equivocado al irse. Los que están en el poder siempre piensan que tienen razón. Tenía poder e iba a imponer sus ideales a otras personas. El poder no era algo malo. Así fue como se usó. Naruto estaba dispuesto a ser malvado si fuera necesario para que el mundo Shino viviera la paz. Creo que Jairko no se equivocó a su manera. Lo estabas haciendo bien. Al menos incluso ustedes mismos experimentaron esto. Eran felices. Disfrutaban de la vida. Lo que sucedió no fue ingenuidad. Fue simplemente con personas que no los querían. Para lograr tu sueño. El hecho de que estés haciendo el bien no significa que la gente te tratará bien. La gente se sentirá amenazada por tu poder y hará todo lo posible para detenerte por su propio poder. Cuando suceden cosas malas, tu valor es determinado por tu actitud, sigues o te rindes. Si marcaste la diferencia y la gente se unió voluntariamente a tu causa, estabas marcando la diferencia. Naruto tenía sus formas de hacer las cosas, pero estaba seguro de que el grupo original encabezado por Jairko estaba haciendo algo maravilloso. La gente se unía voluntariamente a una buena causa sin esperar pago, sino simplemente por hacer el bien. Tal vez, dijo Nagato pensativo. Tuvimos buenos días, pero solo nos trajeron dolor. Naruto negó con la cabeza. No fueron tus caminos los que te causaron dolor. Pero fue la parte traicionera de la naturaleza humana la que trajo dolor. Todos experimentamos dolor y amor. Yo era amable y alegre, pero no me amaban. Me odiaban. Yo era miserable y solo por dentro. Si hubiera cambiado mi forma de vida, me habría convertido en otra cosa. Tal vez alimentado por el odio, pero sería miserable. Entonces, ¿por qué has cambiado? No puedo decir que he cambiado, al menos no todo sobre mí, dijo Naruto con una pequeña sonrisa amarga. Pero entiendo que hay un problema más grande que solo las personas que se odian entre sí. El sistema shinobi puede ser bueno. En comparación con los tiempos de guerra, estos días son pacíficos. Pero se deben tomar medidas para garantizar que las aldeas principales sean castigadas por su males. La gente todavía necesita dejar de ser egoísta y pensar por otras personas. Las naciones elementales deben cambiar su actitud. Para la paz, todo esto tiene que suceder. Pero la gente todavía tiene que estar dispuesta a entenderse entre sí para cooperar. Cuando compartimos, nos conocemos, nos entendemos. Nagato asintió y se quedó en silencio por un par de momentos. Tal vez Yaiko hubiera encontrado alegría al hablar contigo, dijo. Mis ideales se han alejado de lo que Sensei deseaba. Naruto, te has estado quejando de las líneas de sangre y la falta de una idea para aumentar tu poder, Kurama le dijo a Naruto. ¿Qué tal si le quitas los ojos? El Rinnegan siempre ha sido un símbolo de paz o destrucción. Sus habilidades son incomparables. Ni siquiera las habilidades del Sharingan pueden estar a la altura de las cosas que puede hacer el Rinnegan. Naruto apareció ante Bijuu con una máscara inexpresiva en su rostro. Usted ha existido durante años, por lo que debe saber. Si lo sabes, entonces debes saber sobre el sabio. Te estoy dando una idea, puedes tomarla si quieres, dijo Kurama. Naruto no dijo nada. Consideró sus opciones antes de hablar. Habló con Nagato sobre el Rinnegan pero Conan intervino. Nagato dijo que estaba bien, que había corrido su carrera. Había terminado miserablemente, pero después de hablar con Naruto había vuelto a tener esperanza. Discutió el tema con Nagato. Estaba dispuesto a usar la fuerza para conseguirlo. Todavía podía golpear a Conan para despejar el camino e incluso atravesar con su espada la garganta de Nagato. Pero el hombre no estaba en desacuerdo con nada. Estaba más que dispuesto a apoyar el sueño. Conan, dijo Naruto en un tono serio. El Uchiha enmascarado, como dijo Nagato, es probable que venga por el Rinnegan. ¿Podemos hacerle creer que no lo tomé? Conan levantó una ceja y preguntó. ¿Por qué? No estaba sorprendida de que supiera sobre Madara, pero la sorpresa era porque quería mantenerlo en secreto. Lo conocí, no sé nada sobre su jutsu. Tal como están las cosas, no estoy seguro de que una batalla entre él y yo produzca un resultado favorable para mí. Tenía algo planeado para él. Puedo enfrentarlo. Siempre supimos que llegaría un día porque todo lo que le había interesado con Nagato era el Rinnegan, dijo Conan. Naruto asintió. Se puso de pie y miró a Conan. Dame tu mano derecha, dijo. Conan lo hizo con una ceja levantada. En caso de que las cosas no salgan según lo planeado, activa este sello, dijo dibujando un sello en la palma de su mano con su chakra. Te salvará la vida, bueno, si lo necesitas. Voy a estar fuera un par de semanas, hizo una pausa. ¿Dónde está el cuerpo de Jiraiya? Fondo del lago. Naruto pareció pensativo por un momento antes de asentir. Lo buscaré. No ahora al menos. Mi cuerpo ha recibido una gran paliza. Conan miró a Naruto extrañado. Aunque parece como si hubieras tomado un camino que te hubiera llevado a luchar contra Jiraiya-sensei, y estás realmente triste por su muerte, no viniste aquí para luchar por venganza, Naruto sonrió con tristeza. Ser capaz de controlar tus emociones es importante. Los pensamientos de venganza son algunas de las razones por las que los shinobi están empapados de odio. ¿Tendría algún derecho a luchar contra eso si permitiera que mis decisiones fueran impulsadas por el odio? En algún lugar del país del fuego los ojos de Itachi se iluminaron cuando Sasuke apareció ante él. Estaba sentado, esperando al joven Uchiha. Miró en blanco. Hola, Sasuke. Te he estado esperando. Sasuke miró asesinamente mientras sus manos se envolvían en un rayo. El Sharingan giró salvajemente durante un par de segundos antes de hablar. Espero que estés preparado para morir, Itachi. El anciano Uchiha negó con la cabeza. Desafortunadamente, tengo mucho que hacer para morir. Quiero tus ojos. Me darán un poder inimaginable. Obito estaba parado sobre el lago que rodeaba la lluvia oculta con Conan parado en un poste de acero. Era algo que Conan vendría aquí a pesar de que su Jutsu estaba débil cuando entró en contacto con el agua. Esto iba a ser un campo de batalla. No había ninguna razón por la que la mujer vendría aquí a menos que quisiera pelear con él. Había venido aquí esperando que las cosas sucedieran de esta manera porque quería el Rinnegan. No podía dejar que Nagato hiciera todo ahora. Se le acabó la paciencia. También existía la posibilidad de que Nagato estuviera muerta. Una batalla había tenido lugar en este pueblo pero él no sabía nada al respecto. Zetsu no lo había observado. ¿Dónde está Nagato, Conan? El geromazo ha sido convocado por otra persona. Si Nagato está muerto, entonces alguien más tomó el Rinnegan. Solo puedo pensar en Naruto, pero no sabemos dónde está porque desapareció una vez. Mas, Conan no sintió la necesidad de responder a la pregunta. Ella no estaba aquí para eso. Ella estaba aquí para acabar con este hombre. Te he estado esperando, Madara, dijo con calma. Obito entrecerró los ojos peligrosamente. Así que has traicionado a Akatsuki, no he traicionado a Akatsuki. Akatsuki estaba allí antes de que vinieras. Baiko creó a Akatsuki y lo nombró, dijo Conan antes de que la parte inferior de su cuerpo estallara en mariposas. Ella extendió su mano derecha. Acabas de intentar usar a Nagato para su Rinnegan. El Rinnegan nunca fue de Nagato. Yo se lo di. Obito dijo. Una vara de chakra salió de su manga derecha. Me dirás dónde está y dónde está Naruto. Konoha Gakure Naruto estaba de pie junto a la tumba ante una piedra conmemorativa de su antiguo sensei. Tenía los restos de los Sanin, por lo que sabía que estas personas no habían enterrado nada. Aún así, Toaz Saje fue una gran pérdida para el mundo shinobi y especialmente para Konoha. Puede que se estuviera haciendo viejo, pero aún era un miembro poderoso de la hoja oculta que contribuía más que nadie a la seguridad de la aldea. El sapo sabio estaba muerto. Ya no estaba. Tal vez podría traer de vuelta al hombre con el Rinnegan, pero Hirai ya había corrido su carrera. Además de eso, no estaba ansioso por usar ese tipo de poder para tales propósitos. Con el Doujutsu, no tendría necesidad de obtener la otra mitad del Kyuubi de su padre. El poder del Doujutsu era divino y por cómo el Kyuubi seguía describiendo sus habilidades, Naruto sabía que había mucho más. Pero tal vez no pudo hacer nada más porque no era el portador original del Doujutsu. Aún así, con la forma en que peleó Nagato, luchó en un estado debilitado en comparación con cuando utilizaba su cuerpo principal. Pero era comprensible con Nagato dada su falta de movilidad. Naruto no estaba aquí solo para dejar los restos del sapo sabio. También trajo el contrato de Toad a Konoha. Si el Sandaime hubiera estado vivo, tal vez Konoha Maru heredaría el contrato de invocación de su abuelo. Pero ya le había mostrado al chico el Rasengan. Alguien tenía que hacerse cargo del contrato de Toad. Los ojos cerrados de Naruto giraron hacia su derecha mientras Tsunade se dirigía lentamente hacia él. Caminaba lentamente, los Ambus se arrastraban en las sombras y hombre, había muchos de ellos. Parecía que Godaime Okage estaba caminando en territorio enemigo, incluso ella todavía estaba en su propio pueblo. Lo bueno era que no se sentía como si quisieran atacarlo, Tsunade tampoco. No podía sentir ninguna intención de ella. Pero sabía que podía cambiar en cualquier momento. El Godaime Okage se detuvo junto a Naruto y miró la piedra conmemorativa en silencio. Tenía una mirada ilegible en su rostro y sus ojos se veían cansados. No hace mucho tiempo, había estado amenazando con volar el monumento a los Okages y no lo dejaban ir, pero hoy estaban parados aquí. No había señal de animosidad. Estaban parados frente a la piedra, un hombre por el que ambos alguna vez se preocuparon. Hiraiya. El sabio sapo legendario. Cuando los Toads vinieron a traer el mensaje, pensé que regresarías, dijo Tsunade en un tono tranquilo y triste. Te esperé. Pero nunca apareciste. Sé que significó mucho para ti, pero nunca apareciste. Cuando terminó de hablar, había un poco de amargura en su tono. Naruto se preguntó, ¿realmente habría sido bienvenido en este pueblo a pesar de que habría venido aquí para llorar la muerte de su antiguo sensei? Estas personas de este pueblo probablemente lo habrían culpado por la muerte. Habrían encontrado fallas en sus acciones. A él no le hubiera importado, pero aún así no se arrepentía de no haber venido aquí. ¿Qué hubiera cambiado? ¿Luto? Podía hacer eso solo. Había estado solo cuando era niño. Otras personas acaban de llegar ahora a su vida. Aunque ya no los tenía. Solo tenía el Kyuubi. El Biju era su único socio verdadero. Podrían haber sido enemigos. Un guardián y su prisionero, pero el Biju siempre ha estado con él. No fue por elección, pero solo significaba que no estaba realmente solo. No podía decir que estaba solo porque no tenía otros humanos con él porque, en realidad, el último mes le había enseñado que se había graduado de ser un mero humano. Tenía el poder de la vida y la muerte en sus manos. Podía elegir crear o destruir. Podía hacer cualquiera de las dos cosas perfectamente porque tenía el poder. Sigo siendo un shinobi rebelde, el tono de Naruto era bajo, había un poco de emoción en su voz y sus ojos se abrieron levemente. No había vida en esos patrones, era solo poder y solo poder. Pensé que la muerte de Hiraiya te convencería de volver. Te mostraría que no puedes pelear solo, dijo Tsunade. Sus ojos permanecieron fijos en la piedra frente a ella. Ella nunca miró en dirección a Naruto. La muerte de Hiraiya me convenció de algo pero no era para volver. Además, no estoy solo. Ni en este mundo, ni en mis peleas, respondió Naruto. Los Tohats me lo dijeron y fui a luchar contra el líder de Akatsuki. Gané, por supuesto, no fue fácil como lo hago sonar, pero gané y tal vez podamos tener un Akatsuki revitalizado. Al escuchar eso, la cabeza de Tsunade se volvió hacia Naruto. Akatsuki no está muerto. Había ira en su tono y en sus ojos. Si no, Konoha los perseguirá. Naruto negó con la cabeza. Esta ira. Esta emoción porque la gente no podía simplemente perdonar. No fue fácil, ¿verdad? Fue difícil, especialmente cuando alguien se ha llevado a tus seres queridos. Sin embargo, no era imposible. Actuar con ira solo continuó el ciclo del odio y no puso fin a los conflictos. Esa actitud es lo que está mal con los Shinobi. Cuando tienes un problema, piensas en matar gente. Piensas en derribar a tus enemigos, dijo Naruto con un movimiento de cabeza. ¿Dónde está la paz en eso? La princesa babosa frunció el ceño. Por favor, no me digas que has tomado los ideales de Jiraiya, dijo. Mira a dónde lo llevaron sus ideales. Nunca los vio porque pensó en lo imposible. Esos son solo emociones altas hablando, idealista, sí, pero Jiraiya tenía sentido cuando hablaba. Es por eso que lo escuché, dijo Naruto con calma, su voz un poco severa. Pero es un poco lamentable que terminara muriendo en manos de su antiguo alumno y el alumno que una vez pensó que era el hijo de la profecía, tal vez fue una especie de broma enferma de quien controlaba el destino del hombre. Ante ese pensamiento, Naruto negó con la cabeza. ¿Quería pensar como cierto Yuga que había derrotado en los exámenes de Chunin? Nunca había creído en una mierda como el destino. Era especialmente peor ahora que tomó la posición de Nagato como el dios de la paz. Tal vez, pero el mundo de Jiraiya nunca podría realizarse en este mundo. No con el sistema Shinobi, dijo la Godaimyo Kage con un movimiento de cabeza. Es porque no lo crees que no lo ves. Ni siquiera puedes intentarlo porque crees que es imposible, respondió Naruto a la princesa babosa. Cuando realmente quieres algo, te esfuerzas por conseguirlo. Intentar por todos los medios que tu plan tenga éxito. Pero cuando no te esfuerzas, no puedes hacer que nada suceda. Haré que las cosas sucedan. Lo haré porque lo creo. He visto el mundo que deseo. He visto un mundo donde los Kages actúan como uno no solo en interés de sus hogares, sino también de las naciones elementales. Naruto hizo una pausa y suspiró. No vine aquí por esto, dijo con un movimiento de cabeza. Entonces, incluso después de esto, no volverás, la ira y la frustración eran evidentes en la voz de Tsunade. No te rogaré, Naruto. Estoy cansado de eso. Pero si haces algo que no nos gusta, pelearemos contigo. Espero que lo hagas, dijo Naruto a la ligera. Se verían obligados a luchar porque él no mostraría piedad ni siquiera a este pueblo que era su antiguo hogar. Era seguro que llegar a un acuerdo con Tsunade sería difícil. O era su manera o no pasaba nada en absoluto. Pero, de nuevo, sus acciones harían que los Kages sintieran que la seguridad de sus aldeas está amenazada. Realmente suenas preparado para hacer lo que quieras, Tsunade miró al rubio Hinchuriki. Realmente espero que esta cosa de la paz no sea solo una máscara que usarás para justificar tus acciones, Naruto sonrió. Siempre fue como un principio. Shinobi tenía formas de justificar cualquier maldad que hicieran. Y mientras justificaran lo que fuera, estarían sin quejas ni un hilo de arrepentimiento. Tal vez me acabo de perder en el dolor y la soledad y solo quiero dejar que se desgarre, dijo Naruto. Nada es justo en este mundo. Los que tienen poder siempre tienen razón porque son ganadores. Se salen con la suya porque son los fuertes. ¿Qué estás sugeriendo? Naruto negó con la cabeza y sacó dos pergaminos de su abrigo y se los entregó a Godaime. Uno contiene los restos de Jiraiya y el contrato Toad. Recomiendo a Konohamaru para él. Naruto colocó sus manos dentro de los bolsillos de su abrigo y comenzó a alejarse del Godaime. Tsunade no le dijo nada. Ella simplemente lo vio irse en silencio. No hubo ningún intento de detenerlo. No de ella. No de Suambu. Había aprendido de la última vez. Si Naruto iba a entrar al pueblo, ella no forzaría las cosas. Mientras tanto florería Yamanaka quizás fue una suerte que pudiera encontrar a la mujer rubia. Naruto había buscado un poco antes de encontrar a Ino en la floristería. Estaba seguro de que habría algunos gritos del rubio, pero no era nada que lo asustara al entrar a la tienda, con el disfraz que llevaba puesto. Ino estaba ocupada regando sus flores, sola en la tienda. Él sonrió y extendió su mano derecha, agitándola lentamente. Ino, saludó. La Yamanaka levantó la vista y lo miró fijamente durante un par de momentos con una mirada pensativa en su rostro. Luego señaló su dedo índice con los ojos ligeramente abiertos. Tú. Ella exclamó con leve ida. Había reconocimiento en sus ojos. Incluso con el disfraz, pudo decir que era él. Me violaste y luego desapareciste. Gritó como si no le importara si alguien la escuchaba. Había pasado más de un mes desde la última vez que lo vio. Con todo lo que pasó en el pueblo, ella esperaba verlo pero no había nada. Él no se había presentado. Él no había escrito. Era solo silencio. Casi la hizo sentir como si hubiera sido utilizada. No tan fuerte, dijo Naruto en voz baja. No quieres que la gente sepa que soy yo, ¿verdad? No iba a decirle que todavía era solo un clon. Probablemente iba a tratar de destruirlo si él hacía eso. ¿Estás en un enje, quien te vería? Ino respondió descuidadamente. Además, ni siquiera puedo reconocer tu firma de chakra. Ella inclinó la cabeza hacia un lado y luego se acercó a él, mirándolo a los ojos. Te sientes diferente, soy diferente, dijo Naruto pero ni siquiera fue más allá, incluso cuando Ino lo miró. Todavía te ves refrescantemente hermosa, pero no ha pasado tanto tiempo, alrededor de seis semanas es mucho tiempo en el mundo shinobi, dijo Ino con una mirada. Podría haber estado casado o embarazada en ese momento. Las cosas suceden rápidamente, Naruto parpadeó ante la elección de palabras de la mujer. Pero ella seguía siendo muy fiel. Demonios, una guerra podría comenzar y terminar con miles de shinobis muertos en ese tiempo. Tal vez no sea de extrañar que digan que una vez que te pones una diadema, eres lo suficientemente mayor para cualquier cosa. Era solo una expresión, pero algo que los genins tomaron muy en serio. También era algo que se usaba como excusa para hacer cosas que hacen los adultos. Oye, si tenías edad para matar, tenías edad para follar, beber y dormir donde quisieras. Una sociedad moralmente lisiada y esta chica era el tipo de persona que diría cosas así. ¿Tenía defectos morales? No, solo le gustaba vivir su vida al máximo. ¿Casamiento? Naruto parecía pensativo. ¿Estás pensando en casarte, Ino? Estás en esa edad, Ino se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Ella dijo. Todavía quiero divertirme con mi vida. Puede que esté pensando en ello. Pero no lo quiero, no ahora, dijo. Naruto asintió. Nunca pensé en el matrimonio desde que crecí. Fantaseaba con Sakura, pero eso fue todo, Ino se rió de esto. Tu enamoramiento por Sakura fue un poco ridículo. ¿Cómo puedes estar tan perdidamente enamorado de alguien así? Naruto miró por un largo minuto. ¿No eras una fan de cierto Uchiha que estabas dispuesta a maldecir a cualquiera que hablara mal de él? Preguntó con una ceja levantada. Diablos, a ustedes, chicas, les importaba más como se veían ante la princesa que su entrenamiento como Kunoichi. A Ino no le pareció divertido que Naruto llamara princesa a Sasuke. Pero estaba avergonzada de su antiguo yo. Al menos crecí fuera de eso. Pensó en Sakura y sacudió la cabeza. La pelirrosa no iba a seguir adelante. No con Sasuke todavía por ahí. Al menos lo hiciste, dijo Naruto asintiendo. ¿Quién podría haber pensado que estarías parado conmigo ahora así? Si alguien lo hubiera dicho hace años, me habría disgustado, dijo Ino con cara seria. Eras ruidoso, brillante, desagradable, molesto e idiota, oye, dijo Naruto con una mirada de dolor en su rostro. Tengo sentimientos, ¿sabes? Una vez más, Ino se encogió de hombros descuidadamente. ¿Entonces? Naruto pareció sorprendido por un momento antes de sacudir la cabeza. ¿Tienes frío? Dijo mientras eliminaba la distancia entre ellos. Sus manos se movieron alrededor de la rubia y la atrajo hacia sí. Sus dedos recorrieron su columna por un par de momentos antes de apartarla. El rubio sonrió. ¿Así que, ¿qué me perdí? Ino fulminó con la mirada y cruzó las manos sobre su explosión. Fue bastante cruel por parte de Naruto bromear así. Tenía sentimientos. Por un momento, consideró simplemente mirarlo. El servicio conmemorativo de Hiraiya-sama, dijo Ino con una mirada intensa. Hubo lágrimas. A pesar de que el hombre era conocido como un super pervertido autoproclamado, era muy querido. Aunque todavía eres un ninja desaparecido, pensé que habrías venido, Naruto se quedó en silencio. Todos parecían darle cierta importancia a su aparición en el pueblo para el festival de las lágrimas. ¿Había habido tiempo para llorar por él? Es cierto que estaba agraviado por toda la situación. Cuidar del líder de Akatsuki había sido una prioridad. Sería una negación flagrante si negara que no había habido algunos pensamientos de Ira en sus acciones. Pero no había sido influenciado para Irahame por eso. Había otros asuntos urgentes, dijo Naruto. Hizo una pausa y miró a Ino con una ceja levantada. No estoy bajo interrogatorio, ¿verdad? No, pero era solo curiosidad, dijo el Yamanaka. ¿Qué estabas haciendo? Pareces estar ocupado. No puedo decir que no tengo curiosidad sobre lo que haces cuando te mueves por las naciones elementales. Naruto miró a Ino en silencio. Él no iba a decirle cosas. No era tan estúpido, pero al mismo tiempo, entendía que ella sentiría curiosidad. Él no ha hecho nada todavía. Pero consultaría con Conan para ver si Akatsuki había terminado de ser así, entonces estaría ocupado. Nadie tendría que adivinar sus motivos. Escucharás en las próximas semanas, voy a ser famoso, más bien infame, dijo Naruto con una sonrisa. Si se resbaló y dijo algo, Bijou dentro de él ciertamente tendría un día de campo con él. ¿Quiere unirse a mí? Ino parpadeó ante esto. Miró por un largo minuto y trató de averiguar si el rubio hablaba en serio, pero no pudo entender nada. ¿Y ser perseguido? No lo creo. Mi papá estaría triste, ah, la niña de papá, dijo Naruto con una sonrisa. Para una mujer adulta, eso es un problema, debería estar diciendo que eres mi chica, pero parece que debo competir con tu padre, ¿cómo es eso justo de todos modos? No eres gracioso, dijo Ino con un mordisco antes de suspirar. En el lado positivo de las cosas, tienes a un gran papá para protegerte. Dijo el rubio con una sonrisa, su pecho hinchado un poco. Ino sonrió. Bueno, si los rumores son ciertos, te has vuelto poderoso, hizo una pausa. Quiero verte en acción. No estoy loco por las malditas cosas, pero solo quiero ver que puedes hacer, un día, dijo Naruto. Repitió esas palabras una vez. Debería venir y secuestrarte un día, eso solo me meterá en problemas con Tsunade-sama, me vi obligada a mentirle cuando me hizo preguntas, dijo Ino con un movimiento de cabeza. Me imagino que si me atrapan será un gran problema. Naruto levantó una ceja. Ino no parecía preocupada. Ni siquiera lo más mínimo. ¿Por qué parece que será un viaje divertido para ti? Bueno, mi vida es un poco aburrida. Incluso si me atrapan, no sucederá nada importante. Arruinará mis perspectivas en la división de Intel, sonó pensativa pero luego se encogió de hombros. Bueno, no decepcionaste la última vez, si no lo haces la próxima vez, valdré la pena, Naruto miró fijamente y dio un paso atrás. Aléjate de mí, mujer senil. Vas a asustar a mis clientes. Ino lo hizo callar. Naruto miró alrededor de la tienda vacía. No había clientes de los que hablar, por lo que se enfrentó al Yamanaka. ¿Imaginarios o son simplemente invisibles? Me volveré invisible como ellos si continúas hablando así, dijo Ino con una cara seria. Naruto miró por un largo minuto antes de reírse. Sacudió la cabeza. Eres una persona especial. Creo que estar cerca de ti me dará algunos momentos especiales. Dijo con una sonrisa. Sin embargo, deberías preocuparte de que te atrapen. Te traerá un dolor innecesario, su tono era serio. En lo que terminaría convirtiéndose no sería algo con lo que nadie quisiera asociarse. Ino se encogió de hombros. La única manera de que me atrapen es si me embarazas, no creo que mi papá intente meterse en mi cabeza, dijo la rubia descuidadamente. Naruto parpadeó. Me enterraré si eso sucede. Él dijo. ¿Qué? Ino dijo. Estamos en esa edad. Debería estar casado ahora, pensando en tener hijos. Ese tipo de cosas. Si las cosas no hubieran cambiado, también habrían sido los pensamientos de Naruto. Habría sido su deseo y estaría persiguiendo el sombrero de Tsunade. Pero él no estaba pensando en eso. Él no se iba a casar. Pero no podría casarse en este camino. Los sacrificios que tuvo que hacer por este mundo. Nació miserable pero no tuvo que morir miserable, ¿o sí? Si te casas, no tendré razón para venir aquí a menos que quiera romper tu matrimonio, dijo Naruto con una mirada triste en sus ojos. Te mataría con mis manos de oso si hicieras eso, dijo Ino en un tono firme. Ella hizo movimientos con las manos para mostrarle cómo lo haría. Naruto negó con la cabeza. Podía ver al Yamanaka haciéndolo. ¿A qué hora terminas? Tengo que estar en algún lugar mañana, si el clon se quedaba con ella, no habría necesidad de preocuparse. Pero el original tomaría el relevo. Así que ahí estaba la pregunta que afectó sus viajes. Tan pronto como llame a mi madre para que me reemplace, dijo Ino. Dos días después a Megacur el sitio donde una vez estuvo la torre más alta ahora tenía una estructura de acero. Era evidente que Conan estaba reconstruyendo su base de operaciones. La lluvia oculta era suya sin Nagato. Las nupes no estaban sobre el pueblo, el sol brillaba intensamente y la gente parecía feliz de ver el sol. Siempre estaba lloviendo. Entonces, cuando se detuvo, fue una alegría. La lluvia había sido el pueblo de Anzo. Fue un hombre que hizo famosos a los Samins. Era un hombre que Nagato mató y erradicó a todos los que tenían conexiones con él dentro de la lluvia y luego la convirtió en una aldea pacífica. El pueblo adoraba a su ángel Yasu Dios. Naruto sonrió al pensar en un ángel. ¿No había dicho que golpearía a Conan? ¿Fue irónico, no? ¿No? Naruto miró hacia arriba cuando vio mariposas de papel. Esta era la habilidad de Conan. Cuando las mariposas se fueron volando, él las siguió lentamente. Supuso que estaban aquí para llevarlo al líder de Eden Reign. El edificio al que fue conducido no era tan grande como el anterior, pero aún así era un edificio alto. Todavía no era el edificio más alto del pueblo. Naruto encontró a Conan sentada en el balcón, su cuerpo inmóvil con los ojos mirando hacia el pueblo. Te escabulliste en la aldea hace días, dijo cuando Naruto se detuvo a su lado derecho. Quería ver si la aldea seguía siendo tan segura como lo había sido mientras tomaba los restos de Hiraiya, respondió Naruto con calma. Podría haber saludado, pero no había estado dispuesto a hacerlo en ese momento. Todavía estás vivo, lo consideraré un éxito en tu intento de mantenerte con vida, ese otro Uchiha habría venido aquí si no hubiera podido obtener nada de Nagato durante el último mes. Si hubiera sabido que Nagato había luchado contra alguien, aún habría venido aquí por el Rinnegan. Nada era seguro. Tal vez lo que Itachi temía se hizo realidad y el hombre encontró un caso curioso para estudiar en la forma de Uchiha Sasuke. De cualquier manera, Naruto todavía no estaba dispuesto a enfrentar al hombre. No cuando no conocía sus habilidades. La velocidad era fundamental para luchar contra ese tipo de persona. Él vino, habría muerto pero gracias a ti, me mantuve con vida, dijo Conan. No había ninguna sonrisa en sus labios. Su máscara permaneció inexpresiva. Al escuchar esto, Naruto sonrió brillantemente. Ese es un caso para celebrar, dijo el rubio feliz. Esto significa que Akatsuki ya no existe. Finalmente puedo comenzar mi conquista por la paz. Estaré aquí para apoyarte como lo apoyé a él, dijo Conan. Naruto sonrió al escuchar esas palabras. Ahora tenía un compañero que era humano. ¿Era divertido como funcionaban las cosas en este mundo, no? De cualquier manera, estaba en paz con la idea de un amigo con el que pudiera contar. Aún mejor, la mujer había sido alumna de un hombre que le enseñó muchas cosas sobre ser un shinobi. Se llevarían bien. Mientras no intentara traicionar el sueño. Te haré cargo de eso, dijo Naruto. ¿Dónde está esta madara? Conan no ofreció una respuesta inmediata. Lo sellé. No puedes acceder a él. El sello está configurado para encender millones de bombas de papel. Regresó de entre los muertos una vez. No quiero arriesgarme si hace el mismo truco dos veces. El momento en que su chakra se activa, las bombas estallan. Solo yo puedo entrar, Naruto pareció pensativo por un momento antes de asentir. Pero desconfiaba de esta mujer. Parecía meticulosa. Parecía el tipo de persona que estudia tus habilidades y las usa para destruirte. Como conocía sus habilidades, probablemente tenía los medios para detenerlo, o al menos intentarlo. Pero ciertamente conocía las debilidades de todos los jutsus que usaban a gato, si es que había alguno. No quiero ser tu enemigo, dijo Naruto con una sonrisa. El rubio luego miró fijamente el espacio frente a él. ¿Qué quieres hacer después de la paz, Conan? ¿No quieres disfrutarla haciendo algo? Conan pareció pensativo por unos momentos antes de responder. Nunca había pensado en eso. Ella dijo. Deberías, dijo Naruto en un tono firme. Me doy cuenta de que el deseo central es la paz, pero no puedes negarte la felicidad. Y no podemos terminar nuestro pensamiento con solo paz. También debemos imaginarnos viviendo en este mundo pacífico. Cuando te ves viviendo en un mundo que tú creaste, tienes ganas de seguir viviendo pase lo que pase. No ves que tu vida termina con tu sueño, pero lo ves continuar y eso te da confianza para seguir luchando por él. En lo que crees, Conan pensó por última vez en la felicidad cuando Yaiko todavía estaba vivo. Nunca hubo un momento en que sintiera la necesidad de pensar en el amor y la felicidad. ¿A quién podría siquiera amar ahora? Se había centrado en cuidar y apoyar a Nagato, nada importaba. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó y se rió? Esos días quedaron atrás, pero Naruto le decía que lo pensara. Entre los días con Nagato y los días felices, sin duda elegiría lo último. Se preocupaba por Nagato, pero nunca había un momento feliz. Por otra parte, Nagato no había sido como Yaiko. Aún así, podría incluso tener felicidad. El pensamiento siempre fue sobre el sueño y los planes, pero nunca hubo nada sobre lo que sucedería cuando se lograra el sueño. Esa es una forma diferente de ver las cosas, dijo Conan con calma. Me pregunto si todavía puedo tener eso. No soy tan joven como era, Naruto se rió de esto. Sigue siendo una mujer activa y hermosa. La edad no tiene nada que ver con la felicidad. Haces el esfuerzo de ser feliz, dijo el rubio. Podría haber elegido mirar en otra dirección, pero entiendo que puedo hacer algo con mi vida. No quiero morir miserable, el rubio hizo una pausa y miró a Conan con los ojos muy abiertos. Si no puedes encontrar a nadie que te ame, tengo un gran corazón, Conan miró por un momento antes de negar con la cabeza. Ella no estaba nerviosa. Naruto ni siquiera podía decir si estaba sorprendida. Simplemente no hubo reacción de ella. ¿Cuándo empiezas? ¿Qué mujer tan difícil? Dijo Naruto con un movimiento de cabeza. Voy a ver a Iwagakure y luego a Asuna. Descansaré un par de días y me dirigiré a Kumogakure. Probablemente habrá caos en esa aldea. Veré a Kirigakure después de eso y luego volveré aquí para ver la reacción. Recuerda, si necesitas algo, no olvides venir a mí, Naruto sonrió. No lo olvidaré, dijo. Bueno, déjame irme antes de que pierda más tiempo, si no empiezo ahora, nunca empezaré, miró a Conan con la cabeza inclinada hacia un lado. Tú eres el ángel y Nagato era el dios, ¿verdad? Sí, entonces me convertiré en el nuevo dios, dijo antes de saltar del balcón. Giró su cuerpo, que estaba en una posición horizontal, para quedar boca arriba con la espalda hacia las calles. Sonrió y saludó a Conan mientras la gravedad lo empujaba hacia abajo. Conan no saludó. Ella solo miró al rubio con su máscara inexpresiva. ¿Estaba empezando a ser otra cosa, no? Ciertamente no se veía como alguien que pudiera causar caos y destrucción. El rubio tenía vida en él, hablaba de felicidad. Era realmente una atmósfera diferente a la que estaba acostumbrada. Pero no hubo daño, ¿verdad? Ella había amado y había sido herida por la muerte y el dolor. Era justo como dijo Naruto. Porque estamos heridos, no debemos dejar de intentar vivir. Los humanos no eran perfectos, por lo que cometerán errores, te lastimarán. Uno solo tenía que aceptar las cosas y tratar de ser feliz de nuevo. Conan tenía que intentar eso. Pero ella no creía que pudiera. Incluso ha olvidado cómo sonreír. ¿Ha sonreído desde que murió Yaiko? No. Pero Nagato había muerto con una sonrisa. Ella quería ir de la misma manera. Ubicación desconocida Sasuke estaba mirando al cielo con una mirada entrecerrada de su Majekyo Sharingan. Su vida realmente había dado un giro inesperado. Pensó que habría terminado con su venganza sin Itachi, pero otra bomba de un hombre que dice ser madara significaba que no podía detenerse. A su hermano se le había ordenado que Konoha matara a sus padres, pero no pudo matarlo. Fue una revelación aplastante que lo conmocionó y lo dejó con muchas preguntas. Primero, quería entender por qué su hermano iría tan lejos. ¿Por qué amaría a Konoha hasta el punto de sacrificar todo por ella? ¿Qué era incluso un shinobi? La hoja oculta tenía más oscuridad de lo que había pensado. Orochimaru le había dicho un par de cosas, pero nunca pensó que las cosas hubieran llegado a este punto. Desafortunadamente para él, ni siquiera pudo despellejar al hombre que le dio la orden a su hermano. Sasuke realmente sintió desprecio por esas personas. Durante estos últimos años, había estado empeñado en odiar a su hermano, pero resultó que su hermano era inocente y quería dejarlo con el regalo del Majekyo. Los ojos eran poderosos. Pero todavía tenía muchas preguntas que necesitaban respuesta. Fue en este caso que sintió curiosidad por lo que estaba haciendo Naruto. La gente aquí había dicho que se había desvanecido de la red una vez más. Esta extraña habilidad del rubio para desaparecer así de la faz de las naciones elementales era una habilidad que él pensaba que era problemática. El Sharingan de Sasuke miró hacia un lado cuando sintió que Zetsu Negro caminaba hacia él. Ha pasado más de una semana desde que se fue. Dijo que iba a recolectar algo, ¿está teniendo algunas dificultades? Tuvo un poco de dificultad y está descansando, dijo Black Zetsu. Necesitaba saber qué hacer a partir de ahora. El hecho de que Obito hubiera fallado no significaba que se detendría con su ambición. No, todavía había una manera. Había llegado hasta aquí y el maldito Rinnegan estaba en este mundo. Se había manifestado. Pero el 10 colas no podría revivir sin el Rinnegan. Sabía que Naruto lo tenía y Obito no había podido obtenerlo. Era un problema porque sin Madara, no había nadie para sacar las cosas adelante. Podría rescatar a Obito de su trampa mortal. Pero él vería lo que sucede. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde está mi equipo? Todavía están en el país del fuego buscándote, dijo Black Zetsu. ¿No quieres probar tu Sharingan contra alguien capaz? Preguntó con una sonrisa. Iwagakure de Hidden Rock. Era la primera vez que entraba en este orgulloso pueblo que casi paralizó a Konoha. La última guerra no había sido favorable para la hoja oculta. No había duda. Iwagakure había causado mucho daño a la hoja. No era de extrañar que se apresuraran a negociar un tratado de paz en el momento en que el nombre de su padre infundió miedo en las líneas enemigas. Iwa solo accedió a poner fin a la guerra por ese único hombre. ¿Por qué luchar contra un hombre que podría acabar con la vida de Mil Shinobi en un minuto? Pero hubo cierto resentimiento hacia el destello amarillo. Si bien era famoso en otras tierras y aclamado en la hoja oculta, este pueblo no sentía más que desprecio por el hombre. Les había costado la guerra. Aún así, Naruto pensó que ya lo habrían superado, después de todo era una guerra. Lo que pasa en la guerra se queda ahí. El pueblo tenía una presencia militar masiva y sus dos hinchurikis estaban dentro del pueblo. Se ha reconstruido en los últimos años. Era una pena que quisiera destruir todo eso. Por la paz, era un paso necesario y Naruto no tendría miedo de convertir este pueblo en un caos. Detener. Alto ahí. Naruto había estado caminando directamente hacia la aldea sin importarle lo que querían los guardias. Había un punto de entrada a cualquier pueblo. Podría haber intentado colarse, pero estaba aquí para que lo vieran, colarse sería redundante. En lugar de concentrarse en los guardias, Naruto miró los edificios únicos de la piedra oculta. Los edificios de cada pueblo estaban influenciados por el entorno que lo rodeaba. Suna no podía tener los edificios que tenían en Ame. El calor sería insoportable. Suna e Iwa eran un poco parecidas. Suna puede ser viento y esto puede ser roca, pero usaron tierra para sus edificios. Ver diferentes tierras fue realmente algo especial, ¿no? Realmente pudiste ver varias cosas hermosas sobre otras naciones y ciertamente aprendiste mucho sobre otras personas y su comportamiento. Naruto ha visto a muchas personas, sus pensamientos se detuvieron cuando un shinobi se paró frente a él para evitar que se adentrara más en la aldea. ¿Quién crees que eres? Exigió el hombre, tenía un kunai en su mano derecha, listo para atacar. Había cinco shinobi más rodeándolos. Todos tenían las manos juntas. ¿Qué le había dicho a Conan? Ah, sí, él se convertiría en el nuevo dios y ella continuaría con su papel de ángel. ¿Realmente iba a desempeñar el papel de un dios en este mundo, no? Naruto puso una mirada inexpresiva en su rostro. El Rinnegan ligeramente visible, pero la frialdad se filtraba de él. Cuando habló, su voz era poderosa, pero no la levantó tan alto. Un dios de la paz, dijo Naruto. ¿Quién eres tú para estar delante de mí de esa manera? Preguntó, extendiendo su mano derecha. El hombre saltó hacia atrás como precaución, pero sus colegas se burlaron de Naruto. ¿Dios? Uzumaki Naruto, clasificado ese. Ex shinobi de la hoja. Querido vivo por la hoja, dijo otro hombre leyendo un libro de bingo. También eres el hijo de Yeyo Flash de Konoha. Los ojos de Naruto miraron hacia el hombre que hablaba. Pero esa fue la única reacción que dio. ¿Qué deseas? Era una demanda. No tenemos ninguna razón para hacerle ningún favor a Eden Leaz, pero no duraremos en capturarte si estás aquí para causar problemas. Deseo hablar con el Tsuchikage. No es necesario que me muestres el camino. Los Kages siempre residen en el edificio más alto de la tierra, dijo Naruto y dio un solo paso hacia adelante. Una pared de barro estalló desde el suelo. El muro se elevó lo suficientemente alto frente a él para bloquear su camino y su visión del pueblo. Un shinobi saltó sobre la pared y lo miró con frialdad. Nuestro Tsuchikage no tiene nada que hacer contigo, así que no podemos dejarte pasar. Al ver esto, Naruto todavía no miró al hombre. Solo miró directamente a la pared por un par de momentos antes de hablar con el Bijuu dentro de él. No sé si esto es correcto o no, pero los humanos no desprecian a los dioses, ¿verdad? Se supone que deben mirar hacia arriba y hacer lo contrario es una falta de respeto. Kurama miró tratando de averiguar si el rubio hablaba en serio sobre esto. De verdad, desde cuando empezó esto. Solo había dicho que se convertiría en el nuevo dios y en realidad estaba tratando de encajar en el papel. No voy a jugar este juego contigo, dijo el Bijuu en un tono monótono. Naruto parpadeó y sacudió la cabeza. Estoy tratando de interpretar un personaje aquí, dijo. Pero no hubo respuesta del Bijuu, por lo que volvió su atención a la pared frente a él. Si causaba una conmoción ahora y en realidad sacaba al Tsuchikage aquí, no lo escucharía y eso no era lo que buscaba Naruto. Quería hablar primero porque estaba explotando cosas. Ese era el mensaje que estaba tratando de transmitir después de todo. Si él no podía cumplirlo, ¿podría esperar que otros lo hicieran? Antes de que pudiera decir algo, una poderosa presencia apareció en silencio. Los ojos apenas abiertos de Naruto aún no miraban a la persona que estaba de pie encima de la pared. ¿Qué estás haciendo causando conmoción en este pueblo? ¿Tienes un deseo de muerte? Exigió Kurotsuchi. Incluso si tuviera un deseo de muerte, no vendría aquí porque no puedes concederme ese deseo, pero, Kurotsuchi, la voz de Naruto era tranquila, pero sin emoción. Esas palabras disgustaron a Kurotsuchi. Quería agacharse y abocetear la arrogancia del rubio. Pero lo que más la enfureció fue el hecho de que aunque él estaba hablando con ella, se negaba a mirar hacia arriba, sus ojos nunca se encontraron. Podía decir que él no la estaba mirando. ¿Qué te hace pensar que no puedo conceder ese deseo? Considérenlo solo mis pensamientos, dijo Naruto con calma. ¿Te gustaría probar eso? Una sonrisa se dibujó en los labios de Naruto, pero negó con la cabeza levemente. No, no ahora al menos. Extendió su mano derecha, pero cuando la enderezó, otro shinobi apareció detrás de él. El hombre quería decirle algo al rubio, pero un agarre de hierro se estrelló contra su rostro, agarrándolo en un abrir y cerrar de ojos. Sucedió en el momento en que tocó el suelo detrás de Naruto y el rubio ni siquiera movió la cara. La pared de barro se derrumbó repentinamente, haciendo que todos estuvieran más alerta. Pero nadie hizo un movimiento hacia el rubio. No se había movido y aún sostenía al shinobi con fuerza. Kurotsuchi estaba ahora en el suelo, miró el jutsu desmoronado por un momento antes de hablar. Viento, murmuró. Ahora podía ver los extraños ojos de Naruto. Parecía alto y la miraba con una sonrisa. Podemos hablar ahora, dijo Naruto. Aflojó el agarre del hombre que había atrapado y levantó ambas manos. ¿Está dispuesto? ¿Qué deseas? Kurotsuchi preguntó con los ojos entrecerrados. Para hablar tanto contigo como con tu abuelo, respondió Naruto con calma. Kurotsuchi fulminó con la mirada. La forma de hablar de Naruto la estaba cabreando. Y esa mirada en sus ojos. Esos extraños ojos hipnóticos. Las cejas de Naruto se fruncieron cuando Kurotsuchi hizo los sellos manuales rápidamente y luego estrelló sus manos contra el suelo. Sabía que ella estaba haciendo un movimiento contra él, pero no se movió. Quería ver lo que ella tenía en mente. Podría haberse movido hacia ella mientras todavía estaba haciendo sellos manuales. Pero él no lo hizo. Se limitó a mirar con interés. El suelo tembló ligeramente antes de que dos muros de tierra brotaran del suelo a su lado izquierdo y derecho. Rápidamente se convirtió en dos mitades de una cúpula de tierra. Las dos mitades chocaron juntas. Atrapando al rubio dentro. Dentro de la oscuridad, Naruto se quedó quieto por un momento. Tratando de procesar que había sido atacado a pesar de que quería evitarlo antes de tener la oportunidad de decirle algo al Tsuchikage. Naruto no miró hacia arriba cuando se abrió un agujero sobre la cúpula. Kurotsuchi estaba en posición de lanzar su siguiente ataque. Una masa blanca de lava fue escupida hacia el rubio. Pasó por el agujero que se había creado encima de él. La masa de limo de lava golpeó el cuerpo de Naruto antes de deslizarse hacia abajo. Pegó los pies al suelo. Kurotsuchi aterrizó en el suelo con gracia con una amplia sonrisa en los labios. Canceló su jutsu de tierra y luego habló. No soy tan estúpida como para no haber notado que ni siquiera trataste de esquivar. Pero realmente no me importa, dijo sacando un kuna y dio varios pasos hacia el rubio. Una vez que estuvo cerca, apuntó el kuna y hacia el cuello de Naruto y habló una vez más. ¿Qué dijiste antes? Ah, claro, dijiste que no podía concederte tu deseo. ¿Todavía lo crees? Naruto ignoró la pregunta retórica y miró el rostro de la mujer de cabello negro. Y luego habló de sus pensamientos. Eres una mujer muy hermosa de cerca, dijo Naruto con una sonrisa en los labios. ¿Tienes un hombre en tu vida? Si no, ¿puedo ser yo el hombre en tu vida? Aunque desconcertado al principio con los ojos muy abiertos, la respuesta de Kurotsuchi fue puro disgusto y luego un golpe del kunai. Trató de cortarlo en la cara de Naruto con ira, pero el rubio agarró su mano con fuerza. Todavía estaba sonriendo cuando lo hizo. No tienes que parecer tan asqueado como si fuera una cucaracha o una rata, dijo Naruto con calma. Eres fuerte y muy perspicaz. Bueno, como se esperaba del próximo Tsuchikage. Deja de decir tonterías. Kurotsuchi dijo con dureza. Naruto parpadeó y luego soltó a la mujer de cabello negro. Rápidamente saltó hacia atrás para hacer algo de distancia con él. Miró la lava en sus pies por un segundo antes de volver a mirar a Kurotsuchi. No es una tontería. Eres una mujer verdaderamente hermosa y fuerte, dijo Naruto sin una sonrisa. Kurotsuchi continuó mirándolo. Para ser honesto, esta era la primera vez que alguien le decía algo así. Ella era la nieta del Tsuchikage, no todos le decían todo lo que tenían en mente. Era otra cosa escuchar esas palabras. Sin embargo, fue un sentimiento amargo que salieron de su boca. ¿Qué es lo que realmente quieres? Ya te lo dije. Como puedes ver con mis acciones hasta ahora, deseo hablar, al menos por ahora. Habría algo más adelante. Lo más probable, pero no lo vería. Estas personas eran tercas y era poco probable que lo escucharan. Tuvo que obligarlos a escuchar su mensaje. Kurotsuchi suspiró. Iba a ser una nueva experiencia. Miró al guardia que tenía un libro de bingo y lo exigió. Miró el perfil de Naruto y luego lo miró con sorpresa. ¿Eres el Hinchuriki del Kyuubi? Ella preguntó con sorpresa. ¿Me atacaste sin siquiera saber quién soy? Preguntó Naruto con la misma sorpresa que Kurotsuchi. Sacudió la cabeza. Increíble, no había necesidad de hacer preguntas cuando estabas haciendo una conmoción aquí. Kurotsuchi se apresuró a decir. Ella no se disculparía. No a un shinobi rebelde. No a esta persona. No por hacerlo mejor para su pueblo. Ella siempre haría todo lo posible para proteger su pueblo. No, los guardias armaron un alboroto y tú me atacaste. No me he movido de mi posición. Solo he pedido hablar contigo y tu abuelo, por un segundo, el rostro de Kurotsuchi se sonrojó de vergüenza. Luego cruzó las manos sobre su pecho y habló. Si intentas algo, te mataré. Amenazas de muerte. Eran muy familiares en las naciones elementales, ¿no? Y muy a menudo la gente se agachaba tratando de ejecutar esas amenazas. Era su mundo de violencia. Un mundo no gobernado por reglas o normas morales sino por el poder. Los débiles ciertamente no tenían mucho que decir y siempre quedaban atrapados en el medio cuando los gigantes luchaban. Naruto suspiró cansado. Bueno, esto fue un buen comienzo. Todo hasta ahora no había estado fuera de discusión. Excepto por Kurotsuchi atacándolo. Pero ahora parecía que estaba lista para escuchar y ser madura. ¿Qué fue eso de todos modos? Tratando de afirmarse como superior, Naruto sonrió ante la idea. Ella estaba confiada. Eso era seguro. Recientemente había conocido a otra kunoichi confiada, ¿no? Pero las cosas no habían terminado bien para ella. Estaba bien tener confianza en tus habilidades, pero conocer tus límites también era un factor fundamental que no podía ser ignorado. El rubio miró a Kurotsuchi y luego colocó ambas manos dentro de los bolsillos de su largo abrigo negro. Hay muchos jutsus en este mundo, sin embargo, solo uno puede hacerte más fuerte. Hubiera sido mejor si la fuerza estuviera determinada por la cantidad de jutsus que tienes, diciendo eso, Naruto absorbió el chakra de la lava que lo sujetaba. Llegó rígido como una roca antes de convertirse en polvo. Caminó lentamente hacia Kurotsuchi, quien mantuvo la guardia y ocultó su sorpresa por el hecho de que salió de su jutsu sin sudar. ¿Debemos? Preguntó. Si es posible, me gustaría caminar hacia la torre Tsuchikage. Por supuesto contigo para que me vigiles. Podemos hablar en el camino. No intentaré nada en el camino, dijo con una sonrisa. Esta persona cabreó a Kurotsuchi. Estaba molesta de que él le hablara tan casualmente. Era un antiguo shinobi de Leafi, sin embargo, estaba aquí. Ser informal. Haciendo caso omiso de su amenaza. Ni siquiera estaba de guardia. Estaba lleno de aperturas. Sin embargo, había este sentimiento. Eran los instintos. Evitaba que ella lo atacara. Kurotsuchi suspiró y asintió. Solo ellos dos, tomaron la dirección de su destino a paso lento. Después de un par de minutos, Kurotsuchi finalmente habló. ¿Qué eres después? Exigió. No respondiste a mi pedido anterior. Realmente me gustaría estar en compañía de una mujer hermosa y fuerte como tú, dijo Naruto, ignorando la pregunta de Kurotsuchi. El homin de cabello negro se burló con disgusto antes de responder. No me gustan los shinobis desleales. Tu padre era un okage y, sin embargo, has traicionado a la hoja oculta. Para un shinobi normal, sigue siendo una acción de traición, pero del hijo de un exkage. No podía encontrar la palabra correcta para eso, pero era algo que no podía soportar. Según ese razonamiento, si fuera leal a la hoja oculta, ¿te gustaría? No, fue una respuesta plana que vino con un firme movimiento de cabeza. Naruto no dijo nada. Miró alrededor del pueblo. Parecía pacífico. Realmente pacífico. No soy un traidor. Tampoco soy desleal. Tengo la libertad de elegir lo que quiero para mi vida. Pero si crees que la libertad y el derecho a elegir lo mejor para mí es una traición, entonces sí, puedes yo un traidor. Kurotsuchi entrecerró los ojos. Había mucho más que no se dijo. Podía sentirlo en sus entrañas. No era que hubiera algo en su voz que la hiciera pensar eso, era sólo la intuición de una kunoichi. No le dijo nada al rubio. Ella simplemente caminó con él en silencio. Fue curioso. Fue una vista interesante. No le importó las miradas inquisitivas de los aldeanos. Ni siquiera se concentró en ellos. Su mente estaba envuelta en tratar de descubrir el misterio que rodeaba a esta persona. El Sandaime Tsuchikage era un anciano que parecía frágil y, sin embargo, mantenía una mirada severa. Naruto sólo miró al anciano. Y pensó que el Sandaime Okage había sido viejo. Esto era simplemente llevarlo demasiado lejos. ¿Sigues siendo un Kage incluso luciendo así? Preguntó. El rubio luego negó con la cabeza. El sistema Shinobi determina que los más fuertes se conviertan en Kage. Pero para un buen liderazgo y gobierno, deben ser aquellos que tienen cualidades de liderazgo, sabiduría y conocimiento para convertirse en Kages. El poder no toma decisiones sabías. Toma decisiones violentas. Si ese era el pensamiento del Tsuchikage, entonces Naruto podría entender por qué el anciano todavía usaba el sombrero. La sabiduría era necesaria para liderar. Una persona estúpida a la que se le da la responsabilidad probablemente tomaría decisiones imprudentes sin pensar claramente en las consecuencias. Ser líder no era para todos. Sólo aquellos con cualidades, independientemente del poder, pueden liderar adecuadamente. El problema con este mundo era que los Shinobi determinaban la fuerza de una aldea por su Kage. Si el Kage era Kage. Hay sentido allí. Eres el único irracional, Onoki quería responder, pero en serio era demasiado viejo para esta mierda. Se volvió hacia Naruto y le dio al rubio una mirada endurecida. ¿Qué quieres? Si tu respuesta no me agrada, te enviaré a Konoha en dos partes. Naruto se rió ante la idea. ¿A tu era? ¿En la batalla? Imposible. Pero puedo acabar contigo aquí y ahora para que Kuroksuchi pueda reemplazarte. Sólo te has vuelto terco con la vejez. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, Naruto se encontró rodeado de Shinobi, cinco en total. Todos tenían sus espadas apuntándolo. Un solo movimiento en falso y atacarían. Onoki ya estaba parado en su escritorio, mirándolo fijamente. No tomo las amenazas a mi vida, a la ligera, Naruto no se inmutó por las cuchillas que lo apuntaban. Ni siquiera parpadeó. Ni siquiera les dio una mirada. Su mirada permaneció en el Sandaime Tsuchikage. Eso fue solo una sugerencia. Una amenaza es, renuncia ahora o te mato. Dijo el rubio en un tono descuidado. La intención asesina que fue dirigida hacia él por el Shinobi que lo rodeaba finalmente lo alcanzó. No se había dado cuenta antes. Finalmente pudo sentirlo. Apenas, pero estaba allí. Sin embargo, lamentable. ¿Podrían estos Shinobi soportar su intento de matar? No. Eran solo niños cuando se trataba de sus intenciones. Estaba parado a pasos agigantados por encima de ellos. Sin embargo, no sintió la necesidad de ir y liberar su intención. Hasta ahora ha sido civilizado y no ha hecho nada para decir que estaba buscando pelea. Estas personas estaban siendo demasiado sensibles. ¿Para esto has venido aquí? ¿Para amenazarme? Onoki preguntó con los ojos entrecerrados. Todavía estaba un poco sorprendido por la falta de respuesta de Naruto con respecto al Shinobi que lo rodeaba. El rubio no parpadeó ni se movió. Estaba actuando como si nada hubiera pasado en absoluto. Naruto negó con la cabeza. No te he amenazado. Interpretaste mal mis palabras y yo estaba tratando de corregirte. Todo esto es un poco dramático, dijo el rubio con indiferencia. No había emoción en su voz o en su mirada entrecerrada. Onoki miró por un par de momentos antes de indicarle a su Shinobi que se retirara. Regresó a su asiento y luego habló. ¿Por qué me lo trajiste? Le preguntó a su nieta. Dijo que quería hablar con nosotros, dijo Kurotsuchi encogiéndose de hombros. Si no quieres hablar con él, todavía podemos deshacernos de él. Ella ofreció con una sonrisa. Él es un Hinchuriki del Kyuubi y el hijo de Yeyo Flash de Konoha, dijo Onoki en un tono tranquilo antes de volverse hacia el rubio. Dudo que quieras unirte a nosotros. Como eres un ninja rebelde, podrías convertirte en nuestro enemigo. Pero escuché que estabas luchando contra Akatsuki. De cualquier manera, si termino viéndote como un enemigo, no lo harás. No abandones este pueblo. Supongo que será mejor que corra ahora, dijo Naruto pero no corrió. Simplemente se acercó a una ventana, con las manos todavía en los bolsillos. Podía sentir las intensas miradas y el chakra siendo preparado. Sin embargo, él no respondió a nada de eso. Detuvo sus movimientos junto a la pared y miró hacia las calles. Kurotsuchi caminó hacia él. Ella estaba de pie a su derecha, observándolo con recelo. Si planeo atacar, te lo diré, le dijo a la mujer de cabello negro. Abandoné la hoja oculta en busca de la justicia y la paz. Pensé en castigar a las grandes naciones por sus acciones en las guerras pasadas, pero esto generaría más desprecio que bien. Entonces, pensé en otro método. El equilibrio de poder actuar se basa en la distribución de bijus y en convertir a los hinchurikis en armas. El primer paso es acabar con eso. Ningún pueblo posee un biju. Y ningún pueblo tendrá un hinchuriki. Al menos por ahora. Todos los bijus y darles su libertad. Por supuesto, esta acción me pondrá en desacuerdo con las grandes naciones, pero es necesario. Las cinco grandes naciones necesitan aprender a cooperar entre sí. Sin cooperación y con el objetivo de mantener la paz, las guerras siempre estallará por cosas simples. También debemos fomentar la confianza entre las naciones. Sin esta confianza y un sentido de amistad, las naciones se traicionarán fácilmente entre sí. Hubo un silencio que siguió a esas palabras y cuando Naruto se dio la vuelta, vio al Tsuchikage flotando en el aire, con las manos juntas. Básicamente, quieres atacar la seguridad de mi pueblo, Naruto negó con la cabeza. Básicamente, quiero tomar lo que nunca fue tuyo para empezar. Y obligar a las naciones elementales a buscar un nuevo camino para crear estabilidad para crear un ambiente pacífico. No hace la diferencia, dijo Onoki con firmeza. Te mataremos y tomaremos el biju dentro de ti. Esto debería hacer que nuestra aldea sea más fuerte que otras. Esta es una advertencia. Libera a los bijus para que deambulen libremente o lo haré por ti, dijo Naruto en un tono tranquilo. Onoki no tenía nada más que decir. Simplemente lanzó su jutsu en un instante. Hinton. Genka y Akuri no jutsu. El jutsu brilló hacia Naruto a una velocidad cegadora. La mano derecha del rubio salió rápidamente de su bolsillo y la palma de su mano encaró el jutsu. Lo absorbió mientras Onoki observaba junto con su nieta y sus subordinados. No tengo la intención de causar ninguna destrucción en este momento. Todavía quiero darte tiempo para pensar sin tomarte como ven. Naruto dijo en un tono tranquilo. En el momento en que esas palabras salieron de sus labios, vientos retorcidos rodearon su cuerpo como un pequeño tornado suave y luego desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Después de él. Unos dos minutos después grupo persistente, pensó Naruto mientras se detenía a las afueras de Iwagakure. Estaba parado encima de una gran roca. Kurotsuchi y cinco shinobi lo habían seguido. Debería haber sabido que intentarías seguirme, dijo Naruto con un movimiento de cabeza. Bueno, amenazaste a Iwa, simplemente no podemos dejarte vivir, dijo la mujer de cabello negro. Has mostrado moderación al no tomar ninguna medida a pesar de amenazarnos, Naruto se encogió de hombros con indiferencia. Era preferible no hacer nada dentro de tu aldea y no pelear hoy. Dijo el rubio. Todavía prefiero que no, dijo Naruto sacando las manos de los bolsillos. Giró su mano derecha en el aire una vez y pequeñas ráfagas de viento comenzaron a levantarse. Se formaron vientos retorcidos, creando un poderoso tornado que tenía el poder de atraer las rocas circundantes hacia el antes de comenzar un alboroto alrededor de las rocas. Kurotsuchi y sus hombres se vieron obligados a saltar lejos de la poderosa fuerza del viento que incluso los estaba empujando hacia él. Naruto chasqueó los dedos y el tornado creciente se dispersó en un abrir y cerrar de ojos. Todo lo que había recogido cayó. Y los vientos se calmaron. Presume, murmuró Kurotsuchi en silencio mientras se preparaba para atacar. Le indicó al hombre que la rodeaba que cargara contra el rubio. Los cinco desaparecieron de su vista y rodearon a Naruto. Luego se abalanzaron sobre el rubio en todas direcciones, cortando cualquier intento de escapar. Al verlos, Naruto extendió ambas manos y, cuando se acercaron, liberó su Jutsu. Fueron lanzados lejos del rubio por un poderoso Shinra Tensei que se había concentrado en ellos. Había tanta fuerza en el Jutsu que la roca sobre la que estaba parado se hizo anicos en segundos. Naruto aterrizó en el suelo con gracia y miró a Kurotsuchi. Habrá un día para luchar, todavía quiero que pienses en lo que he dicho. Atacarme no resolverá nada. Y no puedo darme el lujo de matar a tus hombres cuando no te han dado tiempo para pensar profundamente en las cosas. Dijo Naruto. ¿Crees que dejaré que te vayas? Preguntó Kurotsuchi. Sus hombres habían sido arrojados a una gran distancia y no parecía que fueran a levantarse pronto. Sin embargo, ella todavía tenía confianza. Naruto caminó hacia la mujer de cabello negro. Su mirada era intensa. El aura que emanaba de él era abrumadora. El chakra que estaba sintiendo hizo que sus sentidos se descontrolaran. La intención aguda y enfocada de él hizo que su mente gritara que se escapó, pero su cuerpo no se movió. Cada paso que daba era como un salto gigante que incluso hizo temblar el suelo sobre el que se encontraba. Llegó cerca de ella y se detuvo a pocos centímetros de ella. Puso su mano derecha en su mejilla derecha. Ella no podía sentir nada. Tú eres el futuro de Wagakure. Necesitas pensar. La próxima vez que venga, te hablaré un poco más. Necesitas entender que esta paz no durará. Y es porque los cinco kages no tienen ninguna relación. Si trata a otros pueblos como enemigos, no podemos estar en paz. Pero si las grandes naciones estuvieran unidas, habría una paz duradera. Konoha vendría a la tierra sin miedos. Todos están ocupados siendo egoístas. Probablemente ni siquiera te importe lo que sucede afuera. No te importa si Konoha invades una u otra aldea. Solo te importará si te beneficias o si sientes que la acción te amenaza. Sin eso comprensión y amistad, no te importará. No te importará porque no significan nada para ti. Igual lo es todo. Si este mundo no puede cambiar. Si ustedes no pueden entender las cosas simples. No tendré ningún problema en unir a las naciones elementales al gobernar sobre todas ellas. Dicho eso, Naruto quitó su mano de Kurotsuchi y luego simplemente desapareció. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.